y 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 Después vas a un campeonato nacional Que seguramente ahí, no sé si sigue haciendo ahora En esa época de 14, 15 años Jugabas campeonato nacional con los equipos de Montevideo Con Nacional, Peñarol Y era una manera Los carboneros Y así Defensor, Danubio Esa era la manera de que los equipos de Montevideo Podían ver o visualizar o escautear Estrador en el interior ¿Siempre jugaste de delantero? Sí, yo me acuerdo Que ahora no lo tengo Másticos se perdieron, lo perdí Tenía casete de los de viejo Estaba mirando el techo Y me llegó una pelota y la empujabas Pero después le vas agrando el gusto Y creo que es una posición muy bonita Muy linda Que te iba a comentar ¿Tus hermanos no jugaban fútbol? Sí, uno jugaba Tuvo la suerte de ir A Independiente Santa Fe Pero bueno, no tuvo suerte O él no quiso Y los otros hermanos Se dedican a otra cosa ¿Qué te iba a comentar? Tu papá, ¿qué te decía? ¿Tu papá jugaba fútbol? ¿Le gusta el fútbol a tu papá? No, yo jugaba a nivel local Pero no era profesional Por el estilo A mí, la pasión me llegó a mí Y la suerte la tuve yo Pero era a veces irme a ver Y creo que una vez me fue a ver Y empezó a dar la vuelta de la cancha Gritándome Y cuando terminé el partido Le digo, si vas a venir a gritarme No vengas No vengas Pero no gritándome Sino que ¿Te presionaba? No, no, jamás Jamás No, ojo cabeza Ojo esto Porque me decía cabeza de chiquito Y le dije eso Y iba y no me decía nada Y yo por sentirme también más tranquilo Pero bueno, son otros tiempos Son otros tiempos Hoy yo voy, por ejemplo A ver a mi nene Y le digo Le oriento un poquito Pero me mira como diciendo No me hables O el grande me dice No me hables Y el chico me dice Papá, a mí sí me siguen Son muy distintos ¿Y sí tienen ese feeling del papá? Ese toque del papá? No, no sé Yo qué sé Son chiquitos todavía Pero Le veo cualidades Pero al final de cuentas Esto no No es que hoy lo veo cualidades Y va a llegar Y va a llegar Es una carrera larga De resistencia Ahí en tu momento Cuando eres pequeño Ahí en Durazno Este ¿Había carencias? ¿Sufriste de necesidades? Vivías bien O sea, normalito Una familia Normal Trabajadora Mis trabajadores Y yo Bueno, yo empecé a cobrar A los 17 años Pero antes había pasado Por otro proceso Donde también te pegás Una patada en el culo Donde De no quedás Y te volvés a tu pueblo Y podés aguantar tu pueblo Y viene otro equipo Y vas Y bueno Pasa eso también El tema Que no aflojarle Las condiciones las tenía Porque me querían Pero el tema que No quedabas por equimotivo Fui a Riviera Argentino Con 15 años también Solo Que lloraba todos los días Estuve como 3 semanas Y claro ¿Extrañabas a la mamá? No, no Yo era muy amiguero La verdad Yo extrañaba Y este Y no Y aparte fui solo Con 15 años En ese momento Y con un lobo Que me acompañaba Me llevaba y me traía Yo me quedaba en una pensión Que estaba en el cuarto Llamaba todo el día Después de entrenar Y ahí me acuerdo Que esa vez había como No te quiero mentir Pero cerca de 250 300 chicos En esa visoría de Riviera Argentino Y no me había vivido nunca más Las palabras esas Que el visor me dijo Mira Pasaban los filtros Y yo quedaba La verdad Yo andaba de pie Andaba bien Andabas bien Pero yo estaba curtido Porque yo con 15 años Yo jugaba con hombres Y te curtí de otra manera Sabías recibir patadas Y sabías dar Exactamente O sea Todo ese tipo de mañas Que por más que yo se le haya a mi nene Tienes que vivirlo Exactamente Y me acuerdo Clarito que el visor Me dijo Mira Fuiste lo mejor De lo de prueba Pero no superes lo que tenemos Y te quedas Y está bien Y bueno Ahí a otro lado Y otra vez volvé a tu pueblo Y ver si otro equipo te interesa Te interesa Nunca Nunca tiraste la toalla O sea Bueno En algún momento De pie Es como diciendo A la puta madre Loco Ya van dos o tres veces Que no Y no es por las condiciones Sino porque no hay lugar En la casa club Sino porque Bueno en este caso Superaste Fuiste muy bueno Pero Según los cristianos Son muy buenos Y me pasó a otro lado también Que fui Y iba a quedar Y como que No no Pará El representante me dijo No 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 Pará Yo te Yo te invertí en vos No no Vamos a ver a otro lado Y te empezabas a mover Y claro Y ahí ya Pero no El tema No es aflojable En el momento duro Tenía que meterla Y no queda de otra Ok Prepárate tu mate Mientras Yo doy gracias A los A nuestros amigos Están conectados Se está poniendo buena La plática Muy buena Apenas vamos comenzando No se les olvide Compartir la transmisión Dejar su comentario Su pregunta Nuestro amigo Sebastián El cabeza Va a contestar Todo Todo va a contestar Entonces Gracias También quería mencionarles Que ya Casi somos Cuarenta mil Seguidores Gracias a ustedes Se dice fácil No lo es Créanme que no lo es Pero gracias a ustedes Aquí estamos Dando lata Le seguimos cayendo gordos Entonces En todas las Ahí lo hiciste Ahí lo hiciste Para que le caiga Seguimos Nos pueden seguir En todas las plataformas Y acomódense Relájense Que está con nosotros Sebastián Más Y quiero mandar saludos Este A Gerardo Sánchez Saludos desde Abasolo, Guanajuato Que buen invitado El buen Sebastián Más Puedes enviarle Un saludo para mi hijo Hernán De la filial Club León En Valle de Santiago Saludo para Hernán Cristian Mendoza Un saludo al Cabezón Más Juan Javier Monjaraz Medina Buenas noches Saludos a Sebastián Más Y al Escolta Muchas gracias Juan Javier Monjaraz Alejandro Zúñiga Sánchez Saludos al buen Sebastián Más Israel Moreno Salúdame por favor A mi ídolo Ahí está Tu saludo Israel Diana Mendoza Que buen invitado Mi abuelito Chelo Está feliz Perdón Está feliz De ver Este en vivo Mendoza Dana Dios Rodríguez Yo lo tenía en el FIFA Y quedé campeón Con el Nacional No hombre Todos te quieren Sebastián No pero Te contrató en el FIFA Y lo metió al Nacional Ok Muchas gracias pues Sí, sí, sí Este Sebastián Te preguntaba Que cómo Cómo le haces O cómo le hacías Para Sobreponerte A los rechazos Porque las cualidades Las tenías Pasabas dos filtros Pero no había lugar Y siempre una bofetada No sabes que no Un niño de 15 16 años Cómo asimila eso Cómo dice No, pues lo voy a dar O ya Lo que pasa es que Vuelve a hacer con pasión Y es lo que te gusta Y por más que a veces te duela No querés dejarlo de hacer Aparte Volvés a tu ciudad Y tus amigos Juegan al fútbol Y seguís jugando Y seguís jugando Y interés Y va a haber El tema de la oportunidad De quedarte Y cuando menos lo pensás Te llega una oportunidad Creo que mi vida Ha sido así De oportunidades Que cuando menos pensás Te llega ¿Crees que las cosas Pasan por algo? Sí Bueno, yo en mi caso Sí creo Por más que a veces Hoy en este momento Que la ansiedad Que quiero empezar Que ojalá que se me dé La oportunidad Y que ya estoy pronto Y bueno Que no me tiene que dar Esa ansiedad Hoy en este lado Por ejemplo Exactamente Y así creo que era De pibe O sea, cuando menos pensaba Te apareció una oportunidad Aparte del lugar Que menos pensaba En mi caso Me hicieron A su 20 Uruguay Fui a Peñarol A probar Y quedé en Peñarol Y no lo imaginabas Peñarol, claro O sea Y bueno Cuando Peñarol Te dice O te da luz verde ¿Sabes qué? Si te quedas ¿Qué te dicen tus papás? No, no No es un buen Pero estaba contento Todo el mundo Lo que pasa Que era También igual Visorías De la misma manera Y también Había un millón De chicos Y justo No sé A quién le contaba Ayer un taller Que yo fui a probar Yo era cuarta Cuarta edición Y quinta Ya hay más chicos Cuarta contra quinta Y yo jugué con quinta Que son más chicos De los de cuarta Y bueno Como que para probarme Con los de mi categoría Y bueno Fue con los más chicos La verdad que anduvo re bien Y creo que resalté enseguida Y bueno Estaba tomé la suerte De quedar Y después todo fue ¿Recuerdas Tu primer cheque Que empeñaron? No me acuerdo Si cobraron No Primer cheque No La primera que cobraron En efectivo Cobraron Me parece No sé Pero creo que yo cobraron 6500 pesos Cuando cobraron Le empeñaron No sé No era mucho Pero Convirtiendo La peso mexicana No Vendría Haciendo Y ese fue tu primer cheque ¿Recuerdas que hiciste Con esa lana? Sí Yo me quedaba con un poco Y después daba ayuda En mi casa A tu casa Siempre Dedicaron a que cobrar Ok ¿Tus hermanos a que se dedican? Y no Trabajan ahí Tienen otra profesión Sí Son que Gamas de casa No Trabajan en sus cosas En sus cosas Después de ahí Cuando estás ahí En Peñarol Este Das el salto Y recuerdas tu debut ¿En qué momento fue? Sí Bueno no lo recuerdo bien Sé que fue en 2004 No me acuerdo ni que fecha Y nada Yo para eso soy un desastre Acuerdo Debuté en un partido Joder Porque en esa época Yo creo que estuve En la peor época de Peñarol Porque fue cuando arrancó Con 12 puntos menos Porque habían matado a un hincha Y la AUF lo sancionó Con 12 puntos menos Y en ese momento Primero que Peñarol Es un equipo Ahora no Pero antes un equipo Jodido para debutar Que no debutaban Muchos jóvenes Comparados con Nacional Y tal Debuté en un partido Que íbamos perdiendo No sé Si 4-5-0 No sé Que iba mal Y debuté yo Como que Hasta vimos unos cuantos pibes Y este Como No estoy a 0 Yo no quiero entrar Pero no Después que entras Y bueno Ya dale lo mejor Y ahí empieza Una linda carrera Un lindo reto Y bueno Después va cambiando todo Porque vas madurando A medida que vas Continuamente jugando Con ellos Y aparte En esa época Los grandes Recuerdas Quien eran En esa época Los grandes jugadores Sí En esa época Era el tanque Cedrés Ariel Cedrés Nico Rotundo Bueno Cedrés lo pueden reconocer Porque jugaba acá en América Ok Después de Rotundo Que jugaba en Europa César Argentina Arquero Velar No sé Había una linda camada Piñanuel Y en tu cabeza Pasaba O te llamaba la atención Algún día Venir a jugar a México O recuerdo O conocías algún equipo De México No O sea Yo quería que ser Como profesional Lo que uno siempre sueña Estaba de andar bien Para irse a Europa Ok Este Y estando en Peñarol Si andas bien Creo que las posibilidades Aumentan mucho más Y bueno Yo no es que resalte Pero anduve más o menos bien Pero nunca dices Salto en Peñarol Viste Aparte Después justo viene Un entrenador Porque estaba Un entrenador Que me quería Pero justo lo echan Y viene Gregorio Pérez Y empezó a traer jugadores De las características Que él quería Sí O jugadores que él conocía Y traía a jugar En mi posición Y yo ya veía Que si él creía Te ibas a pillar No No me iba Capaz que me iba a tener ahí Pero yo lo que hice Hablé con el directivo Le dije Escuchame Yo quiero salir Porque sé que Gregorio Va a traer gente Y quiero salir A jugar A donde sea Para mostrarme Siempre fui así Yo Y ahí me fui a prestar A un equipo Seis meses Después a otros Seis meses Y Porque la manera De yo mostrarme Era jugando A mí no me importa Que me pasó acá en México También No me importa Que esté Ah estoy en Peñarol Pero estoy ahí sentado Si no me vengo Si no juegas Si no juego No me muestro No te sirve para nada Y así lo tuvo En mi carrera Y así fue Bueno Después me fui a Central Español Seis meses Montevideo Wonder Seis meses Seis meses Hasta que apareció La llamada esa De dos minutos De Platícame De esa llamada De dos minutos ¿Qué pasa en esa llamada? No Estoy en Durazno Y me Yo iba a esperar A ver Que iba a pasar conmigo Y me hablan Y me dicen Que hay una oportunidad De ir a Un equipo de la B de México Ajá En Liga de Ascenso A Indio de Ciudad Juárez Digo La B de México A Indio de Ciudad Juárez Digo Y me dicen No mirá que tenés que responderme ya Porque Que ya tengo que responderle Y cómo es el tema Ahí más o menos Yo no ganaba mucho Pero estaba ahí Y me dijeron Bueno voy a ganar Un poquito más Supuestamente me iban a pagar El hospedaje Y me iban a prestar un auto Que eso nunca pasó Y el hospedaje Me descontaban De lo que me Me iban a dar Pero de eso me enteré De espera que ya fui Y le digo Sí, sí, ya Bueno, ok, voy Pero tú sin conocer Nada de Nada, no, nada O sea Ahí no porté De ir a Indio de Ciudad Juárez Vas o no vas Interesa ir No, pero Contestame ya Porque pasado mañana Tenés que irte Bueno, dale, sí voy Bueno, pasado mañana Te vas Digo Papá, mamá Mira que me voy a México Pasó mañana Y agarré la bicicleta O la moto No me acuerdo En esa época Y me fui al Ciber Ajá Y entré a Indio de Ciudad Juárez Al Ciber Al Ciber Y me fui Y busqué Indio de Ciudad Juárez Y tal ¿Y qué te apareció? Lo menos que apareció Fue en fútbol En esa época Te apareció desaparecidos Desvividos Y etcétera, etcétera Mujeres Me acuerdo que ahí Te encontraron 35 mujeres No sé en dónde ¿Y no te asustó eso? Dices Ah, caray ¿A dónde voy? Yo que sí No importaba Y bueno Yo por más que iba a ganar Dos pesos más Mi idea era esa Es un reto Una oportunidad Para tratar de andar bien Oye Pero en ese entonces Tú tenías novia O esposa Sí, mi señora Claro Y te ibas tú solo Le decías aquí Espérame Luego mando por ti Bueno, yo tenía 21 ahí Ella tenía 16 Ah, la agarraste chiquita Sí, éramos chicos los dos Ella es más chica que yo Y este O sea, la conoces desde pequeñita Sí, sí, sí Esa es ella Es de por Vivía por donde tú vives O fue una No, no Durazno Ahí sí mismo Ok, ok Y este Y tal Le dije No, mirá que me voy Y tal Y bueno, nada Y ¿Me voy o nos vamos? ¿Te la llevaste? No, no, no No, porque los papás No querían Porque ya te odiaban Ah, estaba chica Y este Y me vine Cumplí 17 Bueno, ya cumplí 17 ¿No? No tenía 17 ya Ya ha sido un año que estábamos Y me vine los 6 meses solo Bueno, llegué a Guadalajara Cuando me fueron a buscar Digo, ah, qué lindo Guadalajara Ajá Digo, no, no, esto es Guadalajara Digo, qué lindo es Juárez Digo, no, no, esto es Guadalajara Ah, esto te falta todavía Como 8 horas En dos días nos vamos a Guadalajara A Ciudad Juárez Bueno, me había cambiado mucho Está más lindo que antes Pero Este Y nada, me vine Y cuando llegas a Ciudad Juárez Y conoces al estadio Conoces a tus compañeros Conoces la ciudad Qué impresión te da Dijiste Me hubiera quedado en Uruguay No, eso nunca Eso nunca Eso nunca lo pensé Ni lo pienso Ni nada Yo sabía lo que venía Después me podían salir O las cosas Pero tenía claro lo que venía Cuando llegué a Guadalajara Me recibió un recontra bien Yo siempre hablo De los grandes que me recibieron Que para mí Me trataron como Como un hijo acá Que fue Bueno, yo tenía 30 años Yo tenía 21 Que fue Tomás Campos Tomasito Campos Juan Augusto Gómez Juan Carlos Franco Bueno, fue con los tres Que más me apegué Me agarraron como hijo La verdad que fue genial Y bueno, nada Después fue el camino que hicimos Ahí en la apertura Ese año Que fue un tornado Espectacular Espectacular Ahorita vamos a seguir Con este tema Aquí tengo un problema Sebastián Dice Dana Mendoza Ahorita vamos a hablar De Gandolfi Era durísimo ese Gandolfi Y luego dice Pues cuántos somos Él es mi papá O sea, cómo Dice Buenas noches Saludos a Sebastián Más Gran delantero Una pregunta para el cabezón Ahorita la terminamos de leer Dice Bruno Román ¿Hiciste o hiciste, escolta? No te entendí, Bruno ¿Le tocó Chilaver en Peñarol? No Fue antes Dairo Moreno, creo ¿También te tocó? No Ok Dice Lana Ruades Como tú lo quieras escuchar Diego Rodríguez Escolta Bájale el micro un poco A Sebastián Más Porque le tapa un poco la cara A ver Ahí está bien Ahí sí Ok, va No es que no te ven el rostro Desde lo que vives Sebastián Saludos desde Mexicali Marcial Campos Guerrero Saludos hasta allá Mi papá se fue por los cigarros Y terminó de futbolista Dice Dana Mendoza O sea, que tú eres su papá Dice Dana Mendoza No lo puedo creer Tienes muchos hijos tú Por acá regados Bueno, gracias Gracias por sus comentarios Ahí dejen su pregunta Ahorita las vamos a leer todas Y compartan No se les olvide compartir Para que este podcast Llegué a muchísima más gente Mientras el ¿De qué está hecho el mate Sebastián? ¿Qué es? No, es un té amargo No sé Es una planta ¿En Uruguay es desde pequeño Tomarlo o qué onda? Sí, sí Bueno, sí ¿Y en Argentina también? El mate es más uruguayo Ahora sí es Argentina Porque antes en Argentina Tomaban con un vasito chiquitito Ahora ya usan el mate ¿Lo puedes enseñar? Ya de que Suárez toma mate Con Messi Ya... Sebastián Más Ya va a tomar este tipo de mate 22 El 22 ¿Es tu número de suerte? ¿Siempre lo has tenido? Siempre no Pero acá siempre usé Yo usaba ¿Lo puedo oler? ¿Eh? ¿Lo puedo oler? Sí, sí Cuando llegué a Indio de Ciudad Juárez Yo usaba el 56 El 56 El 56 Y el 56 Ascendí con... Huele rico Huele a té Sí, es un té amargo Y este... ¿Te ayuda en algo el té? ¿Los relaja? Es como tomar café Exactamente ¿Sí? No, no te da nada No te da nada No te ayuda en nada Ni vitamina Ni nada Nomás es como un cafecito Claro, absolutamente Muy bien Un litro La otra vez vi a alguien que lo preparaba Un uruguayo Creo que ¿Quién fue? Benedetto El de Querétaro Argentina Y dice que ya lo prepara Como que va haciendo un espacio Primero le echa agua fría Un poquito para que hinche la hierba Eh, para que hinche la hierba Y después que le da unos sorbitos Dice... Y después ya le echa agua caliente Sí Y ya lo va como que haciendo el espacio Sí, no, vos le echa Cuando ya sentimos sabor Ahí es cuando lo vas corriendo Ok Sí Y si es amargo ¿Por qué les gusta tanto? Normal Y cuando empezás a tomarla Dicen agua cala Pero no sé Después Lo que pasa es que como que Es muy normal Es muy normal Muy poca gente no toma mate Y no anda con el termo y el mate Ok Y tú si ya ¿Cuánto tienes tomando mate? Yo no sé ¿Toda tu vida? Es que nosotros con mis amigos Lo mismo Todos nos juntamos Y tomamos mate Mate con bizcocho Mate con... Ok Aquí es en la esquina Caguama Acabar de fugar Y aquí es la Caguama Allá era el mate No, también se toma... También se toma Caguama Bueno, cerveza 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 El señor Orduña Sí Que en esa época O sea, el equipo Era un lindo equipo Buenos jugadores Pero no era de los que aspirabas a ascender Ok O sea, ahí estaba León Estaba Dorados ¿Quién más estaba en esa época? Corre Caminos Corre Sí ¿Quién más? O sea, había otro equipo Viste que eran jodidos En esa era jodido No, había ahí La verdad que ese ascenso Esa época del ascenso O sea Sabías que en esa final Yo te odié Yo te odié O sea, y no nada más yo Todos Porque El León también A pesar de las carencias Que tenían esa temporada No había buenos pagos Los jugadores andaban Les ayudaban Bueno A los jugadores les pagaban Otras marcas Que ellos traían Como patrocinados Yo le decía Mauricio Mau, no te entraba un parchemano En esa época Le digo En la cabeza En la mano En el brazo En todos lados En todo Parecía momia Que ellos nos pagaban Cabezas Me dice ¿Qué querés? Teníamos que cobrar De algún lado Exactamente Y también se armó Un buen equipo Con Sergio Bueno Me acuerdo Y este Y llega Llegan a la final Y pues empieza a sonar Un tal Sebastián más Y un tal Sebastián más Pero nosotros Traíamos unos muy buenos Defensas Y unos muy buenos Unos muy buenos Delanteros Traíamos también A uno de los mejores Porteros de ese entonces Que era el Pato Pato, sí Zavala 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 Yo me acuerdo mucho Para pagar una deuda De la casa de mi abuela Para que se quede vivir Y este Y te cambia Te cambia la vida O sea Si lo gritaste O sea Yo veo el video Y lo vuelvo a ver Y lo vuelvo a ver Y lo gritaste No, no sé si lo grité Me emocioné No, no Si vos lo ves Como que no Gritarlo No O sea La emoción te ganó más Claro Exactamente El momento ese Cayaste Callaste a más de 35.000 Si Esa es obvio La satisfacción Esa también Ni hablar Porque en ese momento Aparte Cuando recibí la pelota Me acuerdo que se me hizo El arrísimo La agarré Y me acuerdo que Tomasito venía por izquierda Yo la agarré Y me venía Cabeza, cabeza Y mi cabeza Las bolas Te las voy a dar Esta es mía Esta es mía Y aparte Me pasó Y me la seguía pidiendo Porque ya estaban fuera de lugar Pero no A veces yo estaba decidido Y bueno Por suerte entró ¿No? Entró Sí, sí En algún momento Llegaste a pensar ¿Algún día podré jugar en el León? Bueno Que me gustaba Venir a jugar acá Si Si te gustaba ¿Qué es lo que te gustaba Cuando venías? Sí, porque siempre En el estadio Siempre comparo con los demás Había Siempre Estaba lleno Se sentía Es lindo Que te puteen En contra Bueno Yo a mí Lo disfrutas A mí me parece que Me tomaba de putear Parece que más me agrandaba Ok Y este Y tal Bueno Y ese partido igual fue Una locura Porque fue un domingo A las 12 El mediodía El Pasto Como un metro de alto Pesado Pero bueno Vuelve a lo mismo O sea A mí me chupaba un huevo Si estaba Hacía calor Y el Pasto Yo sabía Yo quería ganar Tú querías ganar Claro Aparte sabíamos Que íbamos Contra un buen equipo Que allá no fue También porque me había expulsado Ya no viajó La última fecha Con Salamanca Y jugamos acá a la vuelta Y este Y nada Así tenía que pasar Porque es lo mismo O sea En ese momento Yo estaba ahí De aficionado Yo estaba ahí En el estadio Y Y todos 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 O sea Todos Tementábamos la madre Hasta más no poder Porque Era el sueño de todos De toda la afición Que Habíamos sido Golpeados Varias veces Por Por malas directivas Por ascensos Que no se lograban Por lo que tú quieras Y con el equipo Que venía En ese entonces El equipo León Que venía arrasando Con unos delanteros Como Mauricio Romero Como este Vareiro Con Eder Patiño Y con poco Se hizo mucho La gente estaba emocionada Estaba ilusionada Y decíamos que ahora Si vamos a ascender Porque Ciudad Juárez O sea Respetamos a Ciudad Juárez Pero no traía el equipo Que venía demostrando Esos goleadores Que traíamos Donde De todos lados La metían Entonces nos sentíamos Muy confiados Yo pienso Que esa fue una final Que a la afición Nos dolió Más que todas las otras Sí Yo lo siento igual Porque a mí Mucha gente Me lo ha dicho Siempre Siempre cuento Una vez Estaba en el gimnasio Yo y un señor Un contador Que tenía 60 60 y pico Y me dice Te odié Te odié ese día Me decía Digo ¿Por qué? Porque yo llevé a mi hijo En el estadio Sí Y Me vio sufrir tanto Que mi hijo me dijo Propaga ¿Por qué no te cambias de equipo? Y claro Y claro Uno lo O sea Como hincha aficionado Obvio que lo entiende Y decir Buah la mierda O sea Todo lo que ocasionó No claro Porque es que la verdad El favorito en ese momento Era León Era León Sí Todas las cartas Estaban puestas a León Nosotros rompimos Todo el pronóstico Todos los quinielas Ustedes la rompieron Y todavía Que arrancó Sigue el partido Y Quiño Mete un Golazo Sí Fue de culo Pero Un golazo No, no, no Iba colocado Esa era la intención Otro cuadrazo Quiño Exactamente Quiñones Bueno Un equipazo Un equipazo Y Sergio Bueno También muy buen técnico Muy buen técnico Sí, tácticamente sí Era muy táctico ese León Sí Cuando logran el ascenso ¿Qué sigue para Sebastián? Bueno, es lo que te decía Ahí Ahí me compra indios Tá, me compro barato Pero tá, me compra Te saño el contrato Y lo que tío En ese sentido Te cambia la vida Y después, bueno Yo después De cómo había andado En el ascenso Dije, bueno Esta vez juega en primera Vas a primera Claro Y el mismo técnico Dije, tá Ya me conoces Bueno, voy a jugar Sí, sí, sí Aparte fuiste esclave En la final No, no En el torneo Y en el torneo Aparte Y bueno Y estábamos en primera Y trajo delantero Y digo Sergio, yo creo que yo te rendí Y bueno No me puso Como que Ah, bueno Antes te me servías Ahora ya no te sirvo Y qué, acá estamos jugando Al full Acá estamos jugando Al rugby O qué Lo mismo Es lo mismo Y este Y a la cuarta fecha Lo echan Y claro Me lo ha puesto Y a la cuarta fecha Lo echan Y viene Ewi Uruguayo Y También Lo mismo O sea No me pone Pero Ewi me dijo Dice Mirá que Bien, no Mirá que no son Las características Nueve Que yo uso Tiene que ver mucho El sistema Del técnico Aunque tú seas un crack Pero si dices No, no puede Claro, no sé Porque yo podría Capaz de cumplir el rol Pero si para él No le gusta No le gusta Y claro Cuando me lo dijo Y eso Otra vez te No Por dentro Reputeaba Pero tal Bueno Ya me lo dijo Lo bueno que me lo dijo Y bueno Lo mismo Cuando terminó Ese mismo torneo Yo pedí para salir Porque Duele en ese tipo de Sí Claro que no Te duele Un partido Que me dejó afuera De la banca También De bronca Me puse a llorar El caliente Porque te calentaba En ese momento Porque vos querés demostrar Pero si no te dan la oportunidad ¿Cómo mierda vas a demostrarlo? Exactamente Eso es lo que a mí me da bronca Si no te dan la oportunidad No, que no estás preparado Pero dame la oportunidad ¿Cómo vas a saber Si no te dan la oportunidad Exactamente? ¿Cómo hacer si no estoy preparado Si no me das la chance? Y bueno Y ahí pedí para salir de vuelta Que me fui a Dorados Y que ahí justo agarraba el negro El Mirón Un pequeño Y me fue bien También Ahí salió oleador Y bueno de vuelta Después regresar para acá Y Dorados Venías de una ciudad difícil Y te vas a otra Un poco peor Las dos ciudadanas más peligrosas del mundo Pude yo el lado cuando llegué a México Aparte estaba mejor Y el paso era supuestamente La más tranquila Exacto Bueno, después de Culiacán también Este También estaba jodido en esa época Bueno, hoy también está jodido, ¿no? Sí, sí Pero un poco más Y ahí, ¿cómo te sentiste? Sí, no, bien Nosotros, la verdad Que nosotros Estadio, en mi casa En el super Y no, no Con mis señores ¿En qué momento Tu esposa se va contigo? Bueno, cuando Ganamos el primer torneo en Indios Ajá Que yo voy a Uruguay Creo que me fui una semana y media Que hablé con los papás Y eso ¿Me voy a casar? Yo amo a su hija No, no, no Casado no Pero Hablé con los papás Le pedí permiso Y está, obvio Era chica, gana Y no querían Pero está Cuando cumplió los 18 Se vino Y los suegros felices De que su hija Esté con un fugador Y que esté yando bien No, no Eso no Porque no Si no Que la realidad Que yo qué sé Te enamorás Te enamorás Y está Está Estás bien Y bueno Se la jugó ella también Porque ella se vino Joven Sola En el viaje Que nunca había bajado en avión Y a Ciudad Juárez Y a Ciudad Juárez ¿Eres muy noviero allá en Durazno? No No Yo estoy tranquilo Tranquilo No, a mí se me dice que no Esa carita Como que tenías tu pegue No, soy lindo ¿Qué va a ser así? Pero No, no Mentira No, no Nunca fui Yo soy muy amiguero Eso sí ¿En la escuela nunca Fuiste así de tener muchas Noviecitas, amigas? No, no Yo era muy amiguero La verdad Muy amiguero ¿Y si eras bueno estudiante o no? Más o menos Si me ponía a estudiar sí Pero como no estudiaba O sea, era todo lo que me quedaba O sea, tienes la cabeza grande Pero no para las matemáticas No, al regalo de matemáticas me gustaba Ah, sí Sí, no A ver No era malo No eras malo Si me estudiaba, obvio que Te lo aprendías Claro Pero no era Pero que decías Lo mío no es estar No tener un título Lo mío es patear una pelota No, no sé Yo quería ser profesor de educación física No sabía si iba a llegar o no En el fútbol Yo si no hubiera sido Creo que hubiera sido profesor de educación física Porque me gusta el deporte Ahí en Durazno Si no eres futbolista ¿A qué se dedica la gente? Todo lo mismo O sos doctor O sos... O sea, no... O sea, hay muchas posibilidades O sea, no es una ciudad muy pequeña Es Uruguay Uruguay es un país Con mucha posibilidad Poder de todo Lo que pasa que a veces Las facultades están en Montevideo O en otras ciudades ¿Son caras las escuelas? No, es pública Ok Hay privadas Pero la universidad pública Es de las mejores Mejores Yo te pregunto esta pregunta ¿Por qué? Porque veo que hay muchos uruguayos Que son muy buenos Y salen por todos lados Pero es que la universidad pública En Uruguay es muy buena Ok Muy buena Y por decir ¿Y a qué se debe que salgan Tantos jugadores uruguayos Por todo el mundo? Y en México no tanto Digo, México es una ciudad Mucho más grande O sea, es un país grandísimo 130 120 A tres Imagínate ¿Y por qué hay tanto jugador uruguayo? ¿Por qué tanto charrúa? ¿Por qué hay tanto? Y no sé Porque Te apasiona el fútbol Porque vos tratás de dar lo mejor Para poder salir Y no es que no haya acá Porque acá hay Acá hay materia prima No tengas duda que hay Si vos me decís Que no hay 120 millones De habitando ahí Tiene que haber Bueno, hay Después depende de cada quien Si quiere o no quiere Ok Creo que es eso Muy bien Yo sí Yo también No dudo que a lo mejor No sé si hay jugadores Hay muchos talentos Pero a lo mejor lo que falta Muchos factores Muchos factores Muchos que muchas veces Nosotros le exigimos De pibe Y no vemos esas cosas Que son cosas que trae Que todo el mundo traemos Cosas atrás Que no son fáciles Que no son fáciles Y vos le exigís Como si Estuvieras perfecto todo Exactamente Y hay que ver todo eso Ahorita que estás ahí En esta parte Pero por eso te lo estoy diciendo O sea Es más Hoy que estoy de este lado Y está Trabajando Desde que muchos chiquitos Y hoy ya están más maduros Porque he estado En todas las etapas Y hay muchas cosas Que no las sabemos Y hay muchos talentos Que se quedan Hay mucha competencia Aparte Si uno se relaja Viene otro atrás Y por eso Es aprovechar el momento Muy bien Este Voy a leer algunos comentarios Gracias Sigan dejando su Su like Su comentario Y pues A la otra vez Compartan la transmisión Para que llegue Hasta Uruguay Hasta Durazno, Uruguay Este Marcial Campos Guerrero No es pregunta Es agradecimiento Todas las ocasiones Que tuve la oportunidad De coincidir con más Ya sea en Tijuana O en León Siempre fue un jugador Y cuerpo técnico Muy amable Regalando su tiempo Para obsequiar la foto Saludo O autógrafo Siempre Te has dado tiempo De atender a la linchada No tengo problema ¿No? Nunca En tu carrera De futbolista Nunca perdiste el piso De que me siento mal No Eso es lo que te puede pasar Nunca Siempre estuviste Con los pisos No, yo qué sé Yo soy normal Siempre No sé Si eso está bien Y cuesta mal Pero no Sencillito No sé si es sencillo No, yo qué sé Así soy yo Así eres Siempre Cada quien tiene su manera Y su forma O sea Yo no cuestiono Capaz que si uno Capaz que pensamos Que es mamón Pero es su manera de ser Yo qué sé No sé Y tuviste algún compañero Que dices Eh, este sí es mamón Ya eso Eso hay mucho En este ámbito Creo que en todos Los ámbitos Hay de todos Todos Y que decías Eh, yo no soy como ese Yo sí firmo Yo sí salud No, yo no soy como ese Cada quien es como ese O sea No, no Porque yo fui A varias firmas De autógrafo Tuyas Y Te puedo ser sincero De los tres o cuatro Que estaban en la mesa Tú eras el único Que siempre se estaba riendo Siempre Pero me gusta O sea Igual que en los cuerpos técnicos O sea Si vos se sentir como el que está O sea Vos te vas a sentir más cómodo Si vos estás cómodo O sea También después Yo que sé No sé Me gusta hacer sentir bien A la gente Y yo sentirme cómodo también Eso es todo Así de vez Es parte de siempre estar alegre Sonríe Intenta No Que siempre Hay de todos momentos Bueno Yo si te llegaba a ver Molesto Cuando eras rival Y a veces burlesco Cuando metías gol Oye Este Como Ya pasaste por Dorados Ya Te fue también muy bien Si Goleador Goleador Ahí en Dorados Este De ahí a donde pasas Bueno de ahí Justo cuando yo estaba en Dorados Me había hecho un pre-contrato Ahí Durante el torneo De acá de León Tal O sea Era mejor que Dorados Y eso Y O sea Ya León Ya te había He hecho una llamadita Oye me gusta Muestra que vinieras Me hizo llegar un pre-contrato Y me dijo También interesó Los Batarse Que querían que fuera Hablar con ellos A Torreón Los hermanos Batarse Que me mandaban un avión Para irme a buscar Le digo Yo estoy a entrenar Cómo voy a ir Me acuerdo que el negro El otro día Me dice Ya me enteré Dice que te fuiste a Torreón ¿Qué le digo? ¿Quién te dijo eso? Digo No, no, no Que me hayan preguntado Dicho sí Pero que yo haya ido No, no Si no Primero que nada Te pregunto a vos Le digo Y bueno En esa me fui Me presenté La pre-temporada De León Me acuerdo que Estábamos con Tomi En el cuarto Ah, perdón En la pre-temporada De Juárez Estábamos en Cancún Y Estaba para salir El draft Y yo le dije A Tomi no Creo que voy a ir a León ¿Te gustaba la idea? Sí, claro ¿Te encantaba la idea? Sí Sí, siempre me gustó Aparte no por Venía a León Sino por el reto Ok El reto de que En esa época Que hacía Hacías 8 años Que no ascendía Si te sabías algo De la historia De que el equipo No había ascendido Más que nada Hace 8 años que estaba Que estaba pidiendo el ascenso Que siempre fue un equipo De primera Que ganó título Y Claro Estaba A mí Esas cosas me gustan Lo de Indio También Que nadie da 2 pesos Y conseguir Este Y está Y estábamos con Tomi En la habitación Y dice Mirá cabeza Ya acababa Empezar el draft No sé qué Y salió Este Sebastián Maza Necaxa Digo No Necaxa Decía yo Acaba de descender Es esto No acababa de descender Acaba de descender Necaxa Digo no Si yo te veo La cueva de León Si no me toque Las pelotas Como que Necaxa No pero A ver No porque sea Necaxa Sino porque Acababa de descender Y la verdad Ascender Era muy difícil Muy difícil Tienes que ganar Dos torneos No No solo No Hay que ganar uno Y despegar el ascenso Exactamente Y aparte Ascender uno Ajá Más difícil todavía Más difícil todavía Y este Y ahí me habla Pedro Cota Me acuerdo que me habla Y me dice No mirá Te ofrecemos esto Para que vengan Necaxa Y le dije No mirá Muchas gracias Le digo Si me va a ofrecer eso Me quedo acá Normal Y voy a pegar un lugar acá Y fui a la Que justo íbamos a comer Y hablé con el presidente De Juárez Este Te hablaron cada vez a mí Y le digo Si si Pero ya le dije Que no voy a ir Me voy a quedar acá Voy a remarla acá Y él habló con el presidente De Necaxa Y me dice Mirá Me dice Hablé con el hogar Y me dice Anda a hablar con él Y este Si llegas a un acuerdo bien Y si no Te venís para acá Y bueno Me fui a Necaxa Y te fue bien Y si Me convenció Y aparte Me enamoró El complejo Que tenía Necaxa Que lo tiene hoy también Que eso está Divino O sea Fue de los mejores lugares Que vistes para entrenar Y para Ya habías pasado por Dorados Ya habías pasado por Indios Y llegas a Necaxa Y te sorprenden las instalaciones Está divino Hoy está divino Hoy vas Y está divino O sea Te quedás ahí Comés ahí Saliste al gimnasio Saliste a la cancha O sea Está divino Llegaste y dijiste Hice una buena elección Quedaste fascinado Sí, sí, sí Está Después era el reto Después hacíamos un lindo equipo Porque también estaba Pablo Cuatrochi Un crack Mauricio Mau Estaba el Tiron Chávez Estaba Carlos Turtado Estaba Chichén Hernández Estaba Reina No Ángeles En el más grande Este ¿Quién más estaba? Pierre Me acuerdo ¿Quién más? Después llegó Saavedra El segundo torneo Padilla Padilla Este Estaban los dos Este Más queridos Bueno Después de que estuviste con él Y también los dos Más odiados Mauricio Romero Y tú juntos Bueno Sí, hermano Soy el que lo odiaban acá También También Esas Especulaciones de la gente Pero sí porque Le achacan a él Que el día que se Que se enfrentaron Contra indios Quedó borrado No apareció el mago Busca culparte por algo O sea, también A quién fue Nosotros con Chuleta Cuando jugamos con él Bueno, está Venimos en el Caxe Y bueno, también La verdad Y Omar Arellano de técnico Y Chuleta Mente unos golazos No, no Y te digo que bueno Ahí es el mismo directo Ganamos los dos torneos Ajá Bien Omar La verdad Que un genio Un señor La verdad Y teníamos un líder Como 4 Ochi Que era Espectacular Y este Y bueno Después También Ascendimos acá O sea Mis tres ascenso Eres el rey Miras del ascenso Fue en esta cancha Sí Para variar Para variar No sé Es rarísimo O sea Algo raro Yo lo tomo El destino Era de que Ok Nos puteaste En las finales Pero Tú tienes que estar acá Tú tienes que estar allá Es más eso Y te decían Esa final El penal Que cobran Que decía Se vendió el chuleta Por la mano Lo empuja al mismo Casartélica Pero es normal O sea Es como Yo él pensó Que un compañero Un cáncer Y hizo así Le pegó a la mano Penal Penal Que fue Casarteli Que lo empujó Por ahí Tengo una imagen Que luego te voy a mostrar En esa final El semifinal Contra León Con este involucrado Este corona ¿Recuerdas? Ah, sí Ahorita la platicamos Ah, el baile que le pegamos Te me está diciendo Otra, otra Bueno, esa también Fue otra anécdota También Sí Muy linda Este ¿Qué te decía el Mau De cuando te enfrentabas Contra León? Oye, yo jugaba Para León Estudar una plaza No, sí Ya sabíamos Ya nos conocíamos todos La verdad Y ahí Diego Colmado Nos entendimos siempre Re Contra bien Me hacía correr Él siempre dice que yo Lo hacía correr Pero en realidad Él me hacía correr Él te decía correr No, carriamos parejo La verdad que Ese equipo era impresionante Después jugamos junto En Veracruz De vuelta también Y este No, no sé qué pasó La verdad Y había un lindo grupo también Eso Estuvo bueno Cuando asciendes con Ecaxa ¿Qué pasa después? Bueno, lo mismo O sea, ahí por ejemplo Bueno, dije Lo mismo ¿Qué dije yo? Acá me voy a quedar Acá me voy a quedar Fui parte de todo el torneo Fui volando Ajá Fui motécnico Pero en este caso fue distinto Porque Omar me quería Pero la directiva no Porque se decían que mi carta era cara Pero lo valías No, no tengas duda que sí Pero lo que pasa es que me decían que mi carta era cara Y después trajeron un jugador que valía mucho más que yo ¿Entonces? Entonces, bueno, no sé Ahí no sé ¿Otro revés? ¿Otra cachetada para Sebastián? Claro, otra patada del culo Y bueno, de nada Y ahí voy a Veracruz Que supuestamente en esa época ya me compró Veracruz Que era el ascenso también Y está ahí Bueno, me compró Veracruz Buenísimo ¿Cómo le hace un jugador? Por decir, de tus características Que rinde mucho Que es muy bueno Que demuestra Y estar cambiando de ciudad continuamente ¿Es cansado? ¿Es difícil? ¿Tu familia que te dice Otra vez ya vamos a cambiarnos? ¿Otra vez ya vamos para allá? No, lo que pasa es que uno va con la Sabes que vas por un año Sabes que el sueño es ascender Para ver si te compran Y bueno, no se da Y bueno, sabés que tenés que buscar otro Es difícil Otro resto Es difícil por haber en esa época Porque antes también estaba el pacto de caballeros Y toda esa cosa Hoy sí Hoy creo yo Como yo andaba en esa época Hoy valía millones de dólares Sí Yo iba a hacer dos goles y valés millones Exactamente Y a 20 no te veía nadie Pues nosotros hicimos una recopilación de tus goles con León Y fueron 50 goles 40 o 50 goles? 40 goles Entonces imagínate O sea, es impresionante No sé si es impresionante Pero es distinto, viste O sea El primer torneo en primer Y si es gole Y hoy Hoy con cuatro goles Ya valen dos millones de dólares Tres millones de dólares ¿Te imaginas? Otros tiempos No sé Otros tiempos Pero está bueno Está bien Distinto Ya estabas acostumbrado Como tú dices O sea, como tú lo mencionas Me dieron una patada en el culo Y vas para atrás Sí ¿Cómo lo tomas? Te vas a ver a Cruz Y dices Bueno, pues ahora qué Hay que darle otra vez Y vamos Bueno, ahí yo me fui con la ilusión De que me habían comprado ¿Y cómo te va en el puerto? El puerto es precioso ¿Te gusta? Sí, el puerto es precioso ¿Te gusta más que en todas las ciudades Que ya habías estado? Aunque Necratx Ha tenido un complejo impresionante No, sí, sí Usted te habla de la ciudad Pero dices La ciudad me encanta Sí, es muy lindo No la plaza Pero tener el mar ahí Es otra cosa Sí Sí, sí, totalmente Y bueno, está Yo iba con la ilusión De que A pelear el ascenso de vuelta Se había armado un buen equipo Lo mismo Me había ilusionado Con que me había comprado Porque al comprarte Supuestamente Voy a agarrar un porcentaje De la compra Ok Pero tal Que nunca llego Porque no me compraron después Pero tal Después firmas tres años de contrato Te va más o menos bien Y tal Vas con toda la ilusión Y bueno tal Y al año Al año Desafillaron a Veracruz Te quedaron viviendo Dos o tres meses del año Y los tres años que tenía de contrato No existen más Desaparecieron Y claro Y ahí Y ahora ¿Y ahora? ¿Entendés? Y bueno Y ahí caí en León ¿Cómo fue Ese acercamiento? ¿Quién se acercó? ¿Quién te pidió? Bueno Yo estaba en Uruguay Y ahí me habla Directo Chuchín Y me habló Si me interesaba Venir a León Le digo Claro Buenísimo Sí, claro No sé Vamos a hablar No, no Venía Hablamos acá Ahí ya Y tal Y como yo no tenía agente Ni nada de eso Siempre me reyó De los contratos Viste Que hoy es muy necesario Los agentes Si es necesario Tener a una gente No es de que Yo mejor Me arreglo yo solo Lo que pasa Que te gastas mucho Y Y la verdad Los dirigentes Vuelan Y bueno Este tema Capaz de tener una idea Pero Te dan dos sacudones Y ya te marean Exactamente Y no puede estar Hay gente Los agentes están preparados Para eso Yo también Yo también voy a pedir Ya un manager Para que se me lleve Todas las entrevistas Y todo Porque a mí me marea eso No, no Y bueno Nada Y vine Y Está bien Y luego Te emocionó Que ya Grupo Pachuca Una institución muy seria Muy sólida Ya dirigía Al equipo León Y estás en sus planes Y lo empiezo a dirigir Milton Kairostita Y todo eso Te emocionaba No Yo la verdad De eso De el grupo Pachuca No me Yo venía a León Yo quería sender con León Tú querías venir a León Por más que ahí tenía otra Como otro tipo de propuesta Dije que no Y ahí justo Yo estaba en Veracruz Me habla que hiciste un test Si estaba embarazada Y este Y bueno Ya dije bueno Pues hay que darle Nos quedamos Ok Y si arrancamos con Tita Arrancamos bien Que Cuando llegas a León ¿Cuál fue tu primera impresión? Ya estoy en el Estadio León Ya estoy acá No Yo llegué a la pretemporada En la primavera Ok Y este Y ahí la anécdota Que yo llego Claro Yo llego Y estaba Ronald No sé si lo sacaste Bueno Y cuando yo llego Ya habían terminado El entrenamiento Y estaba estirando Coro Ajá Y dice Ronald A ver Coro Acá está mirá Ahí viene caminando ¿Qué decías de él Cuando te hizo expulsar Todo eso? Y dice bueno Ahí rompió un poco el hielo Ronald Y bueno Después Todo Sí Sí recuerdo Sí recuerdo Esa jugada Y cuando entraste Es la primera vez al Estadio ¿Recordaste aquel gol Que metiste con Indios? No No Escuchaba las puteadas El primer partido Sí El primer partido fue con Zapriz Un amistoso Sí La gente te empezaba a putear Cada pelota que tocaba Me puteaban Hasta que agarré una La controlé Y yo le pegué derecha Gol Y como que ahí de a poquito iba Sí Como que te empezamos a querer Empezamos a agarrar No no Sí empezó Pero al final de cuentas De eso se trata Después Si rendís Y si no rendís Te van a putear Y si rendís Te van a ¿Cómo era entrenar Con Milton Que eros titar? Y otro tipo de entrenador O sea Brasileño Sí Pero no No Era muy No era muy intenso Tenía claro lo que jugaba Pero no No se entrenaba Una intensidad A ti te gusta Que te estén puteando Que te estén exigiendo No, no, no Yo me exijo A mí no necesitan Que me exijan De los técnicos Que habías llevado En ese entonces Este Para ti De esos ¿Con cuál te quedas? Con todo Te quedas con algo Por ejemplo A mí la manera De ser de Omar Arellano Y la manera de trabajar Me encantaba En Orduña Eres un técnico Muy táctico Eres un técnico Que le gusta Siempre atacar O guardar su tiempo Lo que pasa es que Hoy en estos tiempos Vos tenés que saber Con qué gente te va a afectar Tienes que saber Qué jugadores tenés Y dependiendo De lo que tengas Es tu manera De actuar No Vos tenés una manera Pero si va a tu manera Los jugadores que tenés No lo podés adaptar Tenés que buscar Adaptarte a otra manera Que el jugador Lo puedas convencer ¿Es más fácil Jugar O es más fácil Dirigir? Yo qué sé Creo que más fácil Jugar Porque depende de vos Y ya Y dirigir No, dirigir Depende de los demás De los demás Y aparte Tienes que manejar A veinticinco O treinta Jodidos Jodidos Muy bien Ok Voy a leer unos Este Cuantos mensajes Este Con esa carita Y feliz Ay mamá Dice Mendoza Adana Mi mamá Le puso Sebastián A mi hermano Por vos Ahorita le mandamos Saludos a Sebastián Qué viejo La puta madre ¿Cuántos años tienes? Cuarenta Voy a cumplir Sí Casi somos de la edad Yo tengo veintiocho De crear Dice Una pregunta escolta Para más Si enfrentó A Luis Suárez En el Nacional Y si lo enfrentó ¿Cómo era jugar Contra Suárez? No, básica En los clásicos En la reserva O en cuarta Sí, siempre fue El jugador El vince Obvio que después Se pulió muchísimo más Es un crack Me encanta Luis Suárez El pistolero Sí, me encanta Así le dicen Nunca te propusieron Dirigir a León Dice Eduardo López No ¿Te gustaría? Sí, obvio ¿Te imaginas algún día Dirigir a la fiera? Sí, obvio Me imagino Sí Excelente Así que digo Me van a putear O me van a Jorge Armando Cisneros Dice ¿Por qué no le han dado La oportunidad de dirigir? O sea ¿Está preparándose día a día? ¿O se está preparando día a día? Todavía te estás preparando Siempre te estás preparando En todos los ámbitos En todos los ámbitos Yo me siento preparado Me siento preparado O sea, si ahorita Chuchín No, ahorita no Ahorita no No, ahorita no Porque está el toto Pero si un día No sé Dos, tres meses Este dice Chuchín No, solo de León Donde sea Te dijera Chuchín Más Esta es tu oportunidad Dirige al equipo Me da dos partidos Tres O sea Los agarras Pero es la oportunidad Si no, ¿cuándo? Exactamente Que me dice No, no, no la voy a dar No, sí Me siento preparado Y capacitado Y me sigo preparando Algún día va a llegar Tranquilo Así es Después Tita hace un buen papel Entre comillas El equipo Exactamente El equipo Muy espectacular Pero se le daban los números Exactamente Después sale Milton Cairos Tita Sí Con Paco de Anda Con Paco de Anda Y tuvo un roce Y entra Pedro Muñoz Sí Y los empieza a dirigir Sí ¿Tú cómo te sentías? ¿Sentías que el equipo Era lo que podía dar O podía dar más? ¿Era la culpa de No había más jugadores? ¿O el técnico no era Lo que O sea ¿Qué pensabas ahí? ¿En cuándo? ¿En qué momento? O sea De que el equipo No era tan espectacular Sí, obvio Para los jugadores que tenía O sea Ya que podíamos Dar más Sí, obvio Después yo Como agarró Muñoz Había un poco más de intensidad Porque José trabajaba más El Thiery Y ya no Ya era otro tipo de tareas Pero está Ni una manera de Este de Pedro O sea De repente no se daban las cosas Tampoco Pero sí se sentía Es muy frustrante Cuando trabajas Y trabajas Y trabajas Y el equipo va bien Pero no se dan los resultados ¿No? Sí, obvio Porque le pasa que Uno gana Sí O sea Vos tenés que hacer todo Para ganar Pero la verdad es que El otro también hace todo Para ganar Y a veces tenés que darse plus O si tenés una chance De meterla Y el otro que no tengo Capaz que tenés 10 y no meté Y el otro tiene un en la mente Y la mente Y el fútbol es así Así es Por eso están los top top En todos los sentidos Así es Después llega Gustavo Matosas ¿Qué te dice ese nombre Gustavo Matosas? Está loco Todo ¿Está loco? No Diego Estás loco Todo Ese tipo Para mí Acá Siempre lo digo Para mí Revolucionó todo Desde que llegó Desde que llegó ¿Qué fue la primera impresión Que te dio cuando yo? ¿Qué fue la primera charla? ¿Qué les dijo? La primera impresión Dije Ay Este no está loco Está re loco Pero bien O sea Porque ya habían dicho Que tenía una personalidad Venía muchísimo Y la primera charla Marcó muchísimo Marcó Y por eso La primera charla Ya dije Bueno Este está loco No Este está re loco Pero bien Y bueno De ahí no fue ¿De qué te decía Gustavo Matosas ¿Se acercaba contigo? Sí Sí Tuve una charla Conmigo Pero estaba Preguntándome algunas cosas Pero la charla que tuvo Grupal ahí Como que nos reunió a todos Siempre también La cuenta Nos reunió a todos Y estaba hablando Chuchín Y cuando va a hablar él Había un jugador Que estaba con las pelotas Mientras hablaba Chuchín Estaba pisando la pelota Y cuando va Y no sé Gustavo Una palabra Ya él O sea Aparte que era así Se transformó Más Nene Más estamos En vueltas Todo Nene Dejá la pelotita Y se la da así Rodón Y cuando se la da Así como se la da En punto ¿En serio? A la mierda Y de ahí Desde ahí dijo Aquí mando yo Aquí hay respeto No pero no O sea Ese tipo para mí Es Yo no tengo agarrido Sí ¿Cómo eran los entrenamientos Con Matosas? Gustavo era muy simple Pero él tenía claro Lo que quería Cómo lo quería Cuándo lo quería O sea Y a todos No tenía alerta A todos A todos O sea Vos sabías que iba a empezar El entrenamiento Y no podías ni extraerte Con Con nada Y con la paloma ¿Qué pasó? Nada Nada Y eso Por cómo era él Te obligaba ya Sin decirte nada A que vos tenías que estar Siempre alerta 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 Y así a las pibas Que vito que subía De repente No sé Daban un pase mal Porque estaban tragándose los mocos Y Tómate Andate Andate Y el otro día venía Y ya Ese que venía Ya venía más alerta Más alerta Y después de todo Lo que él transmitía Cómo lo transmitía O sea Como que sabía Qué decirte En cada momento Tanto para Cagarte a pedo Para Vamos arriba O sea El tipo siempre tenía Las palabras justas De Nada O sea Es que yo Yo lo cuento Pero Hay que vivirlo Cuando te cagaba Y te tocaba Claro Si te tocaba A vos Por cómo Pero cuando te tocaba No sabía ni dónde meterte A ti te tocó Que te regañara Si Claro ¿Recuerdas por qué? Si Porque lo aplaudí Porque un día llegó tarde Aplaudí Los hijos de puta Era que todos Íbamos a aplaudir Ok Pero me dejaron aplaudiendo Solo Tú solo ¿Qué te dijo Nenés? Ven No No Me miró con la cara Y me dice Qué ator Digo Hablo de forro Me dice No 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 sé Ni dónde meterme Y los mil Son unos hijos de puta Me dejaron tirado No No Esa semana Me estuvo Yo lo hablé un día después Con él Porque yo después que se fue Nunca más hablé Hasta después de unos años Y hablaba Le pregunté Por ese tema Y todo Y decía No No Ahí quedó Pero esa semana No sabía cómo me estuvo A full Te traía No te dejaba Todo lo que hacía Yo respiraba Y por qué respiraba Me acuerdo que decía Siempre llegué a mi casa Y le digo Pana Le digo Qué cagada me mandé Qué hiciste Me dice Qué cagada te mandaste Me dice Dice Nada Es hijo de puta Quedamos aplaudirlo Y yo lo aplaudí Y el único aplaudido de Gustavo Fui yo Que llevo tarde Error Jodete Me dice Pero por qué Es que él es el líder Y no puede hacer Esa puta De respeto Él tiene que marcar la autoridad Exacto Y eso me quedó marcado Y está perfecto Sí Y más de este lado Todavía mal entendés Exactamente O sea Ese tipo Él cuando Hace entrenamientos Él se metía a la práctica Y paraba el juego Y les decía A ver No, no, no Así no O como A veces se metía Hasta jugar Así No, no Es en la que jugaba Era un crack también No, no Todo lo conocemos Como técnico Pero también No, no Grosso Grosso ¿Recuerdas algo Así que decías Wow Me dejó No, no Bueno Dejá jugar Pues juega bien Aparte Hijo de puta Juega bien Los tiros libres También Le pegaba durísimo Derecha Zurda No, hay que A ver, para Si el técnico no lo muestra No lo puedo No puedo dar el ejemplo No, vale Zurda Derecha No, no O sea Ese tipo Era impresionante Era impresionante A la época Estuvo Lo obtuvimos nosotros Era impresionante ¿Por qué Porque se decía Que los jugadores De Matosas Siempre andaban drogados Que tenían Tenían ocho pulmones ¿Qué pasaba? No, porque Bueno, lo mismo Estaba José Porque Gustavo Vino solo Y después José Él como que evaluó Al profe A José Saltieri Después se quedó Con Checo Y nada José trabajaba Muy bien Eran muy pesados Sus entrenamientos No, no Pero intensidad Y Gustavo También hacía Que todos los entrenamientos Sean intensos Sean a mil Y eso estaba bueno ¿Te gustaba? Claro Pero es que después Vos te sentías Que volabas ¿Entendés? Y todo No solo yo Todo lo sentía De los entrenamientos ¿Hay alguno que decía Oh, ahí viene Este entrenamiento Este no me gusta Lo odio No, bueno La pretemporada Los test ¿Cómo son? Y bueno En ese caso Era un test De mil metros Y que tenía Que menos tiempo Hacía O sea Cuando estábamos empezando El gallo ya estaba terminando El hijo de puta No sabía lo que era El gallo era muy Más loco El gallo era una bestia Sí De todos los que Trabajaste ¿Quién era el que más Te sorprendía Por su rendimiento? Por su Por su fuerza Por sus agencias Este es tan loco Como es el gallo No, el gallo En resistencia Era una Mal Después El Chapo La calidad La verdad Todos tenían sus virtudes Todos tenían sus virtudes No se armó un equipo El equipo se hizo ¿No? Sí, claro Porque llegaron Todos desconocidos Por decir Cuando presentan Al Gullit Y a Chapo Todos dijimos Son los desechos Del Pachuca El Aris igual Melitón igual Y no dábamos Un peso por ellos Es que es así Yo siempre lo recalco No, no ¿Qué pasó? Se hizo Se hizo ¿Qué te parecía el Gullit? Una bestia Impresionante ¿No? Una bestia Y es que todos corrían Todos metían Todos Todos partían la madre En el Todos Todos Llegó Matosas Y les cambió el click De una Claro, sí Él hizo La verdad que él hizo Todo eso Sinceramente Y tenía un buen grupo Y que también Él Él tenía que Lo que decía Lo cumplía Y eso te hacía más ¿Matosas era Un buen técnico O era Era más Este motivador Que No, motivador no Era un gran líder Era un gran líder Sí, motivador no O sea Te motivaba Cuando te motivaba Te cagaba Cuando no Era un gran líder Era muy enojón Ya fuera de De su papel De entrenador No, no Se enojaba Se tenía que enojar O marcar O retalcar algo Pero no No Todo bien No, no La verdad que no Y ya fuera del terreno De juego De los entrenamientos Este ¿Cómo era Matosas? Los cuidaba todo ¿Sí? Todo Se preocupaba Y se entraba de todo ¿Te entraba de todo? Todo Tenía ¿Cómo se dice? Infiltrados En los cuartos No, se entraba de todo ¿Cómo de qué se entraba? De todo Lo que pasaba Lo que sea Él se enteraba Y siempre le aconsejaba Y le decía a los chicos Y más a los chicos ¿A ti te llegó a dar consejos de algo? Oye, cabeza ¿Qué pasa? No, no Si te dice Me hablaba Y cuando andaba bien De la oportunidad Que puede salir Pero después Todo ayudó O sea También cuando Ascendimos También Que Eso te lo que te digo también O sea Él siempre decía No, yo si haciendo Voy a mantener El 95% de plantilla Y ahí Yo en mi casa Lo que te decía Yo en mi casa decía Anda Si ya me la he hecho dos veces A mí Por dentro ¿No? Todos los chicos ¿No? Y cuando después pasan Y mantienes Y a la mierda Y ahí es cuando voy a decir No se la está jugando por mí Exacto Lo mato Tú te la juegas Claro Y bueno Creo que es un poco El trabajo en el equipo Muy bien Dice Este Leo Soto Dos Santos Dice Un crack Este jugador Saludos al rey del ascenso Israel Moreno Martín López Dice Buenas noches bro Una pregunta para el cabeza ¿Qué sentiste Al ver la tarjeta roja Para ti En la final Contra el Correcaminos Viendo las circunstancias Del partido Dice Martín López Sí Yo era los tres días O sea Fue dura esa roja Ya la amarilla El árbitro me dice Yo siempre la digo Porque si me caes Te voy a echar más Oye ¿Te imaginas Lo que pensó Matosas Cuando te sacaron la roja Dijo Hijo de No sé Lo que pensó Me acuerdo Lo que yo pensé Que si no puede ser Pero Pero nada Después ha sido todo Porque Yo siempre digo Si tenía que pasar eso Para que León a 100 días Ascendiera Que me expulse Vamos arriba Te voy a decir algo De este lado de la afición Yo como aficionado Cuando pasó esa acción De que te expulsan Dijimos Ya valió madre Sí Ya se Ya se vendió Sebastián Ya se vendió el partido Otra vez No vamos a ascender O sea La gente ya estaba asustada La gente ya tenía miedo De que pasara eso Entonces Pasa eso Nuestro mejor Referente Al frente Que eras tú Junto con Pache Pero tú Todos los ojos estaban en ti Toda la esperanza estaba en ti La verdad Y pasa eso Dijimos No, no Puede ser No, y ese fue un partido Rarísimo Porque no jugamos Lo que estábamos Jugando siempre Fue raro Pero todavía te digo Que el árbitro Me saca la amarilla Y en el primer tiempo Que la saco Una fruta Me meté la cancha Nada que ver No era con amarilla Y me dice Te voy a echar más hoy Así está Y después Después esa jugada Fue una jugada Porque claro Yo por la desesperación Siempre fui de correr Y luchar Y en esa me tiro Porque Ray Me dice A ver que Le veo Cómo estoy Echando la cabeza En esa jugada Cómo me tiré Dice Pero está Son cosas En fin de cuenta Cada quien busca su maña Y bueno Después también creo Fue clave La tapada de Militón El gol de Nacho Todo Todo se fue Bueno Después acá está Acá ya está Pero Pero si no pasaba eso No sabía qué pasaba ¿Qué se siente Jugar la final Ya de regreso Estadio lleno Con la gente Este Un ambiente impresionante Y tú desde la tribuna No Miremos ir Miremos ir La verdad Yo los tres días esos Lloré Salado Viste Me sentía de la mierda Y me acuerdo Que el día de la final Que estaban todos ahí En el estadio Claro Estaban todos cambiándose Y yo agarra Me voy a la mierda Para la parte de sanidad Estaba a ver la previa No había nadie Y en eso Llega Gustavo ¿Qué hace de cabeza? Me dice Nada Acá estoy viendo la previa ¿Cómo estás? Y de la mierda Estoy hecho mierda Y me dice Claro Eso me hizo cambiar el chivo A mí Me dice Cabeza Tranquilo Mirá que Sin vos No hubiéramos llegado acá Y como dice La mierda Tienes razón Sí O sea Tu papel En todo el torneo Fue impresionante Claro Pero lo que pasa es que Vos trabajas todo el año Para llegar a jugar Ese partido ¿Entendés? ¿Ha sido tu primer final Que no has jugado? Y bueno La ida con Juárez No la jugué por ejemplo Por la vuelta con León Ajá Este ¿Y cuál te dolió más? No verla jugando No La de la fiera Obvio Sí, miráte La segunda Pero bueno Nada Al final después se consiguió Y bueno Acá andamos todos bien Ya lo demás es historia Sí, bueno Después lo que pasó Gracias a todos Lo que pasó después De todos Una locura Exactamente Como acostumbramos Dice Vallejo Dice Escolta Salúdamelo Hoy hacen falta Sus goles En esta fiera Así es Así es Cuando asciendes Tú pensabas Que te ibas a pillar El profe ¿No? Pues no Así como te lo habían hecho Otros técnicos Pero cuando te quedas Y luego Te mantiene ¿Qué dices? ¿Qué sientes? Y dices Wow No Todos Los chicos Este loco Nos está bancando Nosotros Es que jugaron Todos Bueno Claro Pero después Ese mal mito Que estaba en esa época Que creo que él Rompió con eso De que Ah no No juegues el ascenso No pueden jugar en primero No están preparados No Exactamente Es una estupidez O sea Yo creo que está más simple Porque vos venís trabajando Con un equipo que ha ascendido Durante el año Y ya sabés Y no es que tenés que cambiar todo Para ver de vuelta Que haga una manera Como jugar Exacto Bueno Eso bueno Así pasó con Orduñez Y pasó con Jaxa También Que yo no lo entendía Dice Escuchame Ya sabemos lo que es jugar Cómo querés Y cambias todo Exactamente Y bueno Nadie ahí Empezó todo Como te decía recién Es tratar de responder Dar lo mejor de uno Porque luego En mi caso Que ya me da paso Vete Te da la oportunidad De estar en primero Oye Y cómo tomas la noticia Cuando te dicen Oye Que va a venir un tal Rafa Márquez A reforzar Bueno Eso ya fue después Porque ya fue el segundo torneo En el segundo torneo En el segundo torneo No, obvio O sea Rafa Márquez Si lo ubicabas Si lo ubicabas Si lo ubicabas Y este Bueno nada Cuando llegó Bienvenido Obvio que en ese torneo No venía el ritmo Pero así Y cómo entrenabas Todo La verdad que es loco Muy profesional ¿Qué fue lo que más te sorprendió De Rafa Márquez Cuando lo viste ¿Cómo entrenaba? ¿Cómo entrenaba? A mil ¿Si? Sí A mil ¿Y cómo era él? ¿Era amigable? ¿Le llamaba líder? Era Muy Muy reservado Muy tranquilo Sí, muy tranquilo Así como lo ves Como Como habla Es muy tranquilo Exactamente Si Para lo que representa Rafa Es muy tranquilo Es muy tranquilo Si, si La verdad que si Pero un jugadorazo Un jugadorazo Si Y la verdad que vino a reforzar Esa área Defensiva Uff Puso un orden Total O sea Bueno, sí, obvio Eso no tengo más duda Al principio le costó Después se pusieron físicamente Para el siguiente torneo Este Y está Y a Nacho le hizo crecer Una barbaridad Exactamente A Nacho González Bueno, no Rafa era Un líder entre la cancha Hablando No más Sí, sí, sí Como Después Ya cuando asciendes Se refuerzan con Este Rafa Márquez Empiezan a llegar Otros jugadores Pero la inercia del equipo Era la misma Exactamente A full A full A full Nos metían 4 Pero nosotros metemos 6 Y se llega al campeonato ¿Te lo imaginaste? Es más Yo creo Si te lo platico antes No 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 la crees No la crees No la acostumbramos A la aficionada La lincha de León Primero que la acostumbramos En el torneo Que ganamos 3 a 0 Y después si ganamos 1 a 0 Nos puteaban Y claro Estaban acostumbrados Que ganaban 2 a 3 a 0 Y Y el primer Perdimos la semifinal Con Tijuana Con Tijuana Sí, recuerdo Eso yo no lo podía creer Esa semifinal que perdimos No podía creer Ganamos 2 a 0 acá Y perdimos 3 a 0 allá Y yo dije La puta madre Esto nunca me había pasado En mi vida De ganar 2 a 0 Y parece una ventaja De 2 a 0 Y es fútbol Es fútbol Yo no podía creer Que es fútbol Estamos llegando Una puta roja Te agarraba Riasco Me acuerdo Y si Tuvo 2 pelotas Creo que la metió Y si no No puede ser Y pasa Fue la única vez Que me pasó Y está Y llevo mi campeonato Yo ahí Ya estaba Mauro Yo estaba jodido De la espacia Y bueno Llevo a jugar Como Mauro También Mauro Ya estaba Mati Este Un jugador como Mauro Que Mata ¿Cómo eran Los entrenamientos Con Mauro? Bien Todo bien No, no Eso era bien Un re lindo ambiente Sabía que estaba En la competencia Ese Era Mauro Era Matías Britos Era Sebastián Mas Y era Quien más estaba Ahí de delantero Pues a lo mejor Este Sabá No, llegó después Miguel Pero eran 3 cracks No sé si cracks Pero creo que Eran unos buenos Delanteros Y eran unos cracks La verdad Y bueno A mí me afectó Las fascias Que hoy tuve esperado En las 2 fascias Este Bueno, hasta nada Tuve 2 señores Que me pegaron Fuertes lesiones Ajá Y después de la fascia Que volví Que ganamos En el campeonato También me rompo Las rodillas Y como decir Bueno Gandolfi Sí Que sentiste Dolor No, en ese momento Esa jugada Sí Se me carga Y sentí enseguida Que la rodilla Saliste llorando ¿Soliste llorando? Sí, eso crack, crack Sentí enseguida Sí, lloré Pero lloré más Cuando me enteré Que hicieron los ligamentos En mi disco Y partí la voz Y este Y tal, nada Y si la puta madre Hablaban en ese entonces De que podían darle Un castigo ejemplar A Gandolfi Porque la entrada Fue criminal La verdad Sí, fue una agresión Sí, pero yo también Giré y bueno Pero sí Obvio que hubo Una mala intención Pero al final de cuentas Se comunicó contigo Gandolfi No, no, nunca ¿Lo volviste a ver? No, no, nunca Si lo hubieras visto ¿Qué le hubieras dicho? Nada, ¿qué le hubieras? Me puteaste la rodilla No, no chingues El tema mío fue Que después no quede bien ¿Viste? Y eso hizo que me Que me retirara joven ¿A los dos años Te retiraste? De 30, 30 y algo Más o menos ¿Como para esta edad Que tienes Tuvieras menos de retirar ¿Unos dos años? No, sí Yo mi edad Retiré de 35 De 35 años Yo me cuidaba mucho Sí, sí le metías al gym No, sí Me intentaba cuidar Tú tenías unos cuadrices Impresionantes No, yo no tanto Antes tenías mucho más Sí, casi como los míos Impresionantes Nada, no te creas Entonces Una ruptura de rodilla Con unos cuadrices Como los que tú tenías Es porque fue una entrada Durísima Sí, sí Muchas veces no es tanto Sino el movimiento Que me hizo hacer Porque él se me recargó ¿Cuál ha sido el estadio Más difícil De visitar? En primera Porque en el ascenso Iranesa Era jodido Sí Y en el calor Sí, sí Siempre Ese era un revés jodido Y la gente ahí Era jodido Y después En primera En primera Son todos divinos Sí Y cuál es el estadio Que más te pesó Dices no No, el de Pumas ¿El de Pumas? O a la cancha de Pumas Es difícil Pero no por la gente Sino por la cancha Ok Te abraza el calor Parece que te están agarrando De abajo Sí, sí Está pesada Está pesada Y domingo a las 12 Está un poquito más Sí, me imagino todavía Porque Toluca está Pero sentís más el aire Que te cuesta Pero la cancha está divina Sí Mira Ahorita vamos a hacer Una pequeña dinámica Te voy a platicar Tenemos un equipo De investigación Profesional Isisísimo Lo quiere ESPN Lo quiere Fox Sport Pero no le llegan al precio Y entonces te voy a mostrar Unas imágenes Tú las ves Yo ahorita te las muestro Nuestros amigos Las van a ver ahí En su teléfono Donde nos estén viendo Y me vas a dar Este En una palabra Me vas a definir Esa imagen ¿Qué te parece? Y después ya me das Una explicación De qué es esa imagen O por qué esa imagen Ok ¿Va? ¿Estás preparado? Sí ¿Segurísimo? Es difícil No cualquiera No tengo miedo Que sea fácil No creo que sea nada Ok Esto puede ser peor Que una fractura de rodilla No, no creo Eh Producción ¿Estamos listos? Ok Muy bien Vamos con el número uno A ver Para todos mis amigos Sí, todo En una sola palabra ¿Cómo defines estos? Leales Leales ¿Quiénes son? Mis amigos De la infancia Bueno, por ejemplo Este de los cinco años Después otro de los Después otro ya de los diez Sí, treinta años De amistad mínimo ¿Y ahí ¿Qué hacía Sebastián ahí? ¿Dónde están? No, ahí está Una casa que Yo tenía Y íbamos Siempre que yo iba de vacaciones Y nos juntamos a comer Asado A tomar mate A tomar mate A tomar un vino Sí Este Siempre Siempre Y lo sigues viendo Sí, bueno Sí, ahora fin de diciembre Pero sí Ahora ya es distinto Antes ya todos tienen pareja O hijos No es lo mismo que antes Sí Pero no, sí Sí Ya sus reuniones Huelen a paracetamol Y clofenaca Una ramitilina Sí Pero bueno Cada vez que vamos Hacemos un fulbito Nos juntamos a comer un asado Charlamos Más o menos De lo mismo Y siempre es divino Porque hoy no es lo mismo Porque ahí está el grupo Por ejemplo Tenemos el grupo Pero Claro, ellos hablan de cosas allá Y yo estoy como O sea, como que a veces Me meto un bocado Y no estoy en el mismo canal Méteme al grupo de ustedes Yo Para tenerlos informados Yo Y a veces hablo Más así A veces con algún individual Y es distinto Viste Porque ya puedes O sea Ya puedes estar charlando Y recordando Y hablando cosas Y ya te conocen hasta La manera de hablar De cómo está O sea Qué es en ti ya Aquí se podría decir Que está Tu mejor amigo Son todos Todos son tus mejores amigos Sí Decirme los nombres De alguno Sí Diego Claudio Toto Iván Rorro Gastón Luis Fabri Son todos Y Sebastián Más Muy bien Sí, sí Vamos con la siguiente Veracruz Un soñador Sí Un soñador Sí Tú pones un poquito más este Mi agua El agua Mi objetivo Claro Siempre ahí ¿Cuántos años tenía ahí? Y ahí tenía Más o menos 24 24, 24, 25 Sí Lleno de sueños Siempre Y sigo Sigues ¿Cómo defines esta foto? Una sola palabra Sí Enfocado Te digo En ese momento Estaba muy enfocado En lo mismo Era Aprendir Veracruz Preocupado Nervioso No sabías Que iba a pasar No, no, no No, porque ahí ya estaba En Veracruz Ya estabas en Veracruz Sí, sí A ver Ahí Siempre a mí Muy bien Vámonos con la siguiente Por favor Bueno, ahí la oportunidad Que me dieron De Agradecido Esa palabra es agradecido Agradecido Porque ahí Fue el chavo día Que estaba de técnico Y este Y me dio la oportunidad De De Justo A los tres meses Que me retiré De Volver al ruedo Pero desde El otro lado Desde el banquillo Sí Y eso fue un máster ¿Sí? Los tres Las tres etapas Que he tenido Han sido Distinto tipo de máster ¿Qué fue lo que más Aprendiste del chavo? ¿O qué fue lo que Dijiste? La maldad Trabajar Y después Las gestiones Porque cada técnico Y cada plantel Necesita sus gestiones O sea Son distintas Son distintas Y este Más allá de la manera De trabajar Después Aprendí a Cómo Porque en esa etapa Todavía no estaba Tan preparado Como ahora De cómo se organizan Los entrenamientos Las sesiones Qué planeás Cómo las planeás Y qué buscás Eso fue Ahí fue Agradecido Agradecido Eso es el cuerpo técnico De él No está él ahí Pero es el cuerpo técnico Es el cuerpo técnico Que estaba en ese momento ¿No? Muy bien Vámonos con la siguiente Uh, esta foto me encanta Mati, un amigo ¿Cómo defines esa foto? Un amigo del fútbol ¿Cómo haces click con britos? Y bueno, lo mismo Porque yo soy muy Así, normal Y la verdad que Cuando llegó Mati Lo que quería Hacerlo sentir cómodo Me acuerdo que se iba conmigo Y veníamos Justo creo que ahí estaban Los amigos míos Y también ellos son iguales Lo hacíamos sentir cómodo Y este Y es un gran pibe La verdad El pelusa El Mati Como jugador como Me encantaba Me fascinaba Los dos charrugas Mismos sueños Y ahora se retira Se retira el fin de semana que viene Le hicimos ahí un pequeño homenaje Ahí en mi página Y luego subimos a Twitter Y nos contestó el buen mate Y nos dio las gracias Después de Romy También la señora Una genia También, sí Muy bien Vamos con la siguiente Por paz Bueno, ahí en Juárez Con él Dicen ahí Un reto Un gran reto Porque ahí Volví a Juárez Yo no estaba Entre la rodilla Pero volví a Juárez Porque se armaba El proyecto que hay ahora De Bravo Ciudad Juárez Y como Creo que fui un referente En esa época Me fui para el proyecto Y bueno Más te digo Que no fue bien Porque perdimos Una lástima Que perdimos la final De ascenso con Necaxa En ese entonces Un lindo reto Muy bien Vámonos con la siguiente A Pundida Uy Cómo Esa foto Qué lindo recuerdo Che Y esa Fue, no sé Como Emocionante Bueno, ese creo Que fue con Dorados Me parece Ese partido Hace tres goles Tres goles La final De vuelta Con Dorados Santibáñez Tomasito Campos Y Day Que también estuvo acá Iván Rangel Cabeza Aris El Aris Juan Augusto Gómez Juan de la Barrera Tami Ajá Juan Carlos Franco Y Gilberto Martínez Desde ahí ya conocías A Poncho Sí, claro Ahí tuvo un torneo Con nosotros Ese torneo Estuvo con nosotros ¿Cómo catalogas Esta fotografía? ¿Con qué nombre La describes? Uf Gloria Gloria Sí Muy bien En ese momento Vamos con la siguiente Porfas Sí, bueno Esa fue una oportunidad Linda No sé cómo decir De esa foto Pero recuerdo Recuerdo Porque Sí Se acordaba de mi Luis Aparte me dijo Pa, cabeza Estás gordo Me dice El hijo de puta Digo, vengo De la lección de rodillas Y ese fue El primer partido De Suárez En Barcelona En Barcelona Sí te ubicó Que dijo Eh, cabeza Ya lo conocíamos Pero bueno Yo no sabía Yo que se pique Pero No sé El primer partido Qué buenas amistades Tienes No, no es que Tenga una amistad Con Luis Lo conozco Por lo mismo Ajá De cruzarlos Y bueno Creo que esos detalles Son buenos Aparte de él En ese caso Exactamente Vamos con la siguiente Esta foto Esta imagen Quiero que la veas bien Y Y me digas Lo primero Que se te venga A tu mente No la pienses Ok Va Mi vida Hay falta El otro más chico ¿No? Ajá Sí ¿Qué significa Esta mujer para ti? En toda mi vida O sea Ella me ha ayudado Y me ha acompañado En todos los momentos Los buenos y los malos Y me sigue acompañando Es la que me levanta Me baja a tierra Y me dice lo que pasa Como en el caso Que pasó con Matosa Jodete No, no tiene que hacer eso Y así está En todos los momentos Por más que a veces Me caliento Pero tiene razón Siempre tiene razón Siempre tiene razón Todas tienen la razón Siempre Ahora bueno En este caso Sí Siempre tiene razón ¿Cómo es ser El esposo Futbolista El esposo Que a veces no está El esposo Que llega cansado Llega a dormir No, pero eso No sé si El futbolista Sí es adaptarse A la rutina Del jugador de fútbol Porque a veces no está Bueno, de este lado También pasa Ahora por ejemplo Que firma el E-Coup Te vas un mes Y no es fácil En este caso Que se lleguen los dos nenes Y es una parisa también Pero está Al final de cuentas Bueno Es lo que yo quiero Es mi sueño Y bueno Ella está Hace 20 años conmigo O sea Ya lo tiene claro también Ya lo tiene claro En una sola palabra ¿Cómo la defines? Mi vida Tu vida Bueno, dos palabras En dos palabras Tu vida Si ahorita Estuviera aquí Y te digo No sabes qué cabeza Tienes 20 segundos Dile algo No, que la amo Y que gracias Por siempre Haberme acompañado Y darme pa' delante Y caerme a pedo Cuando me tiene que caer a pedo Muy bien Vamos con la siguiente Porfaz Eso también Eso son mi vida también Es en tu vida Eso son todo también Todo Para ella y para mí Son todo eso Es por lo que estamos hoy Es por lo que hacemos todo Por más que son Unos hinchabuelas Sí 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 Este ¿Qué te puedo decir? Yo también soy papá Amor puro Exactamente ¿Qué? ¿Son tu motor? ¿Qué? No Mi motor soy yo Porque yo tengo que estar bien Para ellos Para ellos Y para mi señora Esto es amor incondicional Por más que te hagan lo que quieran Por donde sea Siempre van a ser Todo mal incondicional Muy bien Este Pues bueno Yo también soy papá Y sé lo que se siente La verdad Te pueden hartar Pero al final No Si es parte Más te digo El chico va a venir Pero está No se va a dormir Exacto A ver si te iba a dar vuelta a todo Bueno Vamos con la siguiente A ver Híjole Me encanta esta foto Y quiero que también No la pienses tanto Y que me digas lo primero Que se te venga a la mente Fua Apoyo incondicional Dos palabras Vos te vengas bien el cumpleaños El primero de noviembre Mi abuela Tu abuela 93 años Mi hija Carola Sí Una persona que siempre me ayudó Siempre estuvo en todo el momento Y sigue estando No se enoje ahora Porque no le he hablado Tiene 93 Va a cumplir Y ya Claro Lo que pasa es que a veces No es fácil Yo le hablo cada vez que puedo Y ella se enoja Pero está Cuando la llamo La verdad que se pone muy contento Y me pone muy contento A mí también hablar con ella ¿Qué tan importante fue en tu carrera? No Mira Me acuerdo siempre No es que me siguió En el fútbol Ni nada Pero sí Desde chiquito Ella Me acompañó muchísimo Siempre Y ahí Porque la cancha Estaba cerca En la casa de ella Pudo ir Pero no Siempre Me acompañó de chiquito Siempre ¿Recuerdas qué comida Te preparaba? Me acuerdo La milanesa casera ¿Cómo es la milanesa? La milanesa de carne molida Ella la hacía con carne molida Harina En esa época ¿No? Y huevo Y ahí me encantó Adorar Me rompía la boca Y yo me iba a caer siempre En la casa de ella Que vivía con la mamá Y la mamá de ella Mi bisabuela murió de 106 años ¿106 años? Ella tiene 93 No manches Sí, 106 ¿Recuerdas algún consejo O regaño de tu abuela? No Mi abuela nunca Me cago pedo Al revés Me decía Que siga mis sueños Sigue tu sueño No, y hasta ahora me dice Muy bien Vámonos con la última A ver qué tenemos ¿Qué te dice esta foto? Sí, esa Disculpas Esa es la palabra Disculpas Sí, claro Es que Claro, en el momento Yo esa jugada Porque yo la estoy aguantando Y tengo a uno Para Tengo a uno acá Y yo la estoy aguantando Sí Claro, yo estoy con la cabeza abajo Con la pelota Y cuando veo que viene el coro acá Claro, viene a pecharme Pero cuando me pecha Como yo estoy así Me pecha y hace así Y yo pienso que me tiro un codazo Claro No, es que Pará, pará Y este Y cuando, claro Yo me estoy así Y veo que hace así Ay, me tiro Pero Una cosa es pensar Y otra cosa es sentir Bueno, pero yo intuí Como se dice Sí Claro, como que yo capaz que te pecho Pero te sigo un poco No te toco Pero como que Ah, me tiraste un codazo Exacto O te tiré un codazo Nos diste en la madre Con esa No, ya le estábamos ahí Habíamos pegado un baile a Baron No Están locos Dos cero íbamos ahí El dos cero es el más engañoso No Tú lo viste cuando Un baile le pegamos ese partido Un baile Y este era un Oscar Por tu actuación Bueno, pará Y después la Vos sabés que después La veo En la tele O no sé Onde fue que la vi Y digo No, la puta madre Esa cuestión No, no Exageraste Te juro que al otro día Este Fui cuando llegamos A la tele Que entrenábamos Porque faltaba la vuelta Llegué al club Y pedí el número del árbitro No, no Te lo juro Lo llamé y le pedí disculpas Porque la verdad Cuando yo la veo La jugada No, ¿qué hice? Ah, pues yo en el partido No me di cuenta No, si te diste cuenta Porque nunca O sea Te tiraste Te diste como tres vueltas Agarrándote la paga No, todavía El niño me pregunta Te pego un coazo No viste el coazo Que me tiró No viste el coazo Que me tiró Claro Porque yo como que Lo vi que hizo Y Y está Ya Eres un actorazo Sebastián Actorazo Yo nunca fui De tirarme Ni nada de eso Pero esa como que La vi así Nos diste en la madre Todo el trabajo Que hicimos del torneo No lo echaste a la basura Expulsan a Corona El partido Se nos vieron No, me estaba jugando Un baile bar Me acuerdo Yo de una chance Ahí A ese partido Que iba a hacer un golazo Y dije no, no Y después vino Con el More Que se pasó a siete Ajá Pero ¿Cuál baile nos pegaste? No nos pegaron Bueno, el equipo No nos pegaron ningún baile Porque ¿Cómo terminamos? Con uno menos No, ¿Cómo terminó el partido? No recuerdo No recuerdo ¿Cuántos quedamos? Recuerda lo que te conviene Vos también, eh No, no Pero no vengas Despecharon a Mateo también Sí El equipo ya estaba quebrado Con una falta Una falta fingida Jugó el partido El siguiente jugó Pero lo que importaba De este partido Minuto 48 Del Del segundo No, del segundo tiempo Sí Pero No, no puede ser No puede ser Minuto 48 Segundo tiempo Segundo tiempo No, no No, no Fue primer tiempo Porque después vino El gol del No, no Después vino el gol del More Ajá Sí Entonces En el primer tiempo No se usas a perder el partido No, no Perdí coro No Y de verdad Te juro que lo llamé Al árbitro Y le pedí disculpas Y después ese árbitro No dirigió nunca más Loco Nunca más dirigió No, pues dijeron Este árbitro está bien pendejo Se le fingen una va No, no Pero Y la línea siguió Siguió hasta No sé Se debe haber tirado hace poquito En primera división Un buen línea Y yo Me acuerdo clarito Pero eso no me acuerdo Que me lo preguntó Y le dije No viste el codazo que me tiró No dije que me pegó Que me tiró Claro Ay Sebastián Y la verdad que ganamos bien En ese martillo No, no La vez que ese equipo Estaba Jugaba No tenían mejor equipo Que Mateo Fioli Que Casartelli Que Chuleta No teníamos mejor Teníamos mucho mejor No No quiero terminar mal Iván Vázquez Cuatroche Retirado ya Una bestia era Ya Nada en las últimas Es un tipo Profesional Profesional Eugenio Tanto como Entrenaba como líder Ahora sé lo que era Estaba Padilla Los dos Que Padilla Te rompía todo Y Pablo Te rompía todo Estaba Saavedra Y estaba el Chechevo Tilo Tilo O Juancito Hernández Sí Tilo de contención Quisió un gol Lazo Si yo hubiera estado Marcándolo No tengo duda Que sí Lo hago un lado Fácil Puede ser Te voy a hacer Otra dinámica Se llama Pimpón Te voy a platicar O sea Yo te digo Algún nombre Y ya tú me contestas Este Lo que se te venga Un ejemplo El mejor En tu puesto O el día de hoy ¿Quién crees que sea mejor Ya sea del equipo León Que esté en tu puesto Para ti ¿Quién es el mejor? De León De León ahorita En la actualidad O a lo mejor En torneos pasados No, no Pero hoy por ejemplo El Plátano me encanta El Plátano fue Sí Me encanta Tu ídolo de chico Bueno El chiquito era Daniel Fonseca Un delantero Que jugó en el Uruguayo seleccionado Que jugó en los Juventus Daniel Fonseca El mejor equipo del mundo Para ti No Hoy El City El City Sí Me encanta Ok El mejor equipo De Sudamérica ¿Cuál? No sé No está difícil Pero creo que River Juega bueno Ahora está Pero River Está hecho Una que juega bien También Más que Boca No, Boca Hoy no está jugando bien Ok Ojalá que lo va a jugar bien Pero que Gago Arruna vara caliente Pero Pero bueno Muy bien ¿Qué es peor? ¿Perder una final Contra tu clásico rival O descender? No, yo prefiero perder Una final Es preferible Aunque sea tu archivo No, no Ya loco Sí Muy bien Describe tu juego Con una palabra Pasión Ok Como yo jugaba Sí, sí, sí Tu mayor virtud Como técnico Y jugador Como jugador La entrega Y Y Y como entrenador Creo que la capacidad De Me siento De De cómo transmito Las cosas Ok Tu mayor defecto Como futbolista Fue Sí Yo soy tan perfecto Que no tengo No Pues tú eres igual que yo No tienes Sí No, no sé No Defecto como jugador Capaz que Fingir faltas Puede ser No, no, no Este Un defecto Capaz que Usar más La derecha Usar Usar Usas más La usaba La usaba O un poquísimo Gole derecha Pero Te puedo decir eso No sé O cabecear más No sé Ok Este Tu mayor logro Deportivo Deportivo Bueno Gracias a Dios Creo que En los pocos años Que estuve Creo que Consigui muchas cosas Porque Más allá De que sea En ascenso O campeonato Creo que Diez torneos Pero creo que El que me marcó Fue el de Indies El ascenso De Indies y Jueves Más que el de León Sí A mí me marcó A ti te marcó más Y cuál Este ahorita Con cuál ascenso Estás más agradecido No, no Claro El de la Fiera Sí Ok El de Indies Me hizo que yo Me quedara acá Y el de León Me hizo que yo Después jugara En primera edición Lo hice con Indies También Pero como que A mí me marcó El de Indies Y después Me consagró El de León Exactamente Este ¿Algún sueño Por cumplir? Sí Estraténico De fútbol Profesional De primera división Ana ¿Algún equipo Al que te gustaría dirigir? Un millón ¿Algún equipo Al que nunca dirigirías? A ninguno A ninguno Ok Este ¿Cuánto pesa la copa De la Liga MX? No, no tengo idea Si la cargaste Sí, pero no tengo idea La pesa ¿Pesada? ¿Leviana? Ah, medio Medio Tranquilo No te importa No te importa Levantarlo No te importa Cuanto pesa Levanta Mate dulce O amargo No, yo tomo No tengo problema Tomar mate dulce ¿Hay dulce? ¿Hay mate dulce? Sí, azúcar Sí No tomas Bueno, yo no tomo En este mate Hay otro tipo de mate Para el mate dulce ¿Ah, sí? Sí Más de Aluminio Vamos a decir Más Bueno, nosotros A veces con mis señores Si tenemos mate dulce Tomamos con el mate aluminio Ok Luego me enseñas a preparar Después yo tomo mate marco Muy bien ¿Quién es el compañero Que has tenido Que preparar Ah, ok ¿Quién es el compañero Que ha tenido Que preparar Mejor el mate? O sea De tus compañeros ¿Quién es el que mejor Tú preparas? Bueno, mejor soy yo Ah, tú eres el mejor En preparar el mate Yo soy el mejor en todo Ya te lo dije Ah, bárbaro Puede haber alguien Que me siga Bárbaro No, el coco El coco arma bueno mate Ah, ¿sí? Sí ¿Cuál es tu técnica Y cuál es la de él? No, él tiene su técnica Y yo tengo la mía O sea, no es de que O sea, cada quien hace su mate Sí, claro O sea No, es lo mismo En realidad Cada quien lo se va A su manera Yo me gusta que esté bien amargo Capaz que a alguno Le gusta que Todavía no tiene sabor Y le siguen echando La misma zona Para seguir tomando mate Ok Pero a mí me gusta que Se ponía Muy bien ¿Algún jugador de León Que le gustaba el mate? Que no fuera uruguayo? Ah, ¿cuándo? ¿Qué? Hay unos cuáles O sea, de ahora Bueno, mejor en tu época O sea, que digas A lo mejor que el chapito A ver No, no No, no El chapo no El chapo no tomaba mate El chapo no tomaba mate El chapo no tomaba mate No sé Creo que yo ni magallón Me parece que toma mate Después Bueno, no, no O sea, época no Oye, mucha gente Que toma mate Sí, sí, sí Yo también llevo a tomar mate Para ver si me hago perfecto También No me parece que son perfectos ahora Que nosotros Bueno, pero es que me falta el mate El amor es lo que me falta Sí, yo sé Yo me creo Mejor en todo Eso es todo Que no lo sé Y hubiera apurado para él Que te voy a soltero Y al último irse Y ese siempre Al último en llegar también ¿Quién era más fachero De León bicampeón? Aparte de mí No sé Eh Fua Sé todos los días Sus cosas Me parece Pero ¿Quién era lo que decía? Ah, qué facherito Muy bien Bueno, el héroe Urba No, mierda El héroe Lobo 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 Después que ascendimos Eran O sea, bestia Salada Sí Sí, sí Tenía buena facha ¿Y el que peor se vestía? Fua También No Ese veníamos así nomás Pero Bueno, yo siempre iba Yo y chinera Yo iba así nomás O sea, no era de lo que Pero no ¿Quién se vestía feo? Ah, no sé Ahí no me acuerdo mucho No, no lo quieres decir No, no No Enfrentar al Barcelona O al Real Madrid No, yo tuve mala suerte De enfrentar al Barcelona No pude jugar Pero Bueno, a ese Barcelona A ese Barcelona Estás loco ¿Ya conocías el estadio del Barcelona? No, no ¿Fue la primera vez? Sí ¿Y qué tal? Impresionante ¿Sí? Pero impresionante Impresionante el estadio Impresionante como la cancha Impresionante como jugaban Impresionante No les decían nada Cuando hacían unas barridas En el campo No, no No te dejaban pisar la cancha O sea, para entrar Hasta que no entraban a calentar No te dejaban pisar la cancha Aparte la cancha No la mojaban La ensopaban todo Toda la mojaban No, no Volaba la pelota Claro Nosotros acá La verdad que era un equipo Jugábamos muy bien Pero claro Fuimos allá y la pelota Volaba No, cuando íbamos para allá La pelota ya estaba allá Cuando íbamos para allá Cuando íbamos para allá Cuando íbamos para allá Ya estaba dentro Impresionante No, no Y después Los jugadores Si vos lo veías en la tele Que eran buenos En vivo Otro nivel Otro nivel Este Ok, 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 ok Enfrentar a Peñarol O Nacional Ah, cualquiera de los dos ¿Sí? Sí A los dos les ganas Sí, obvio Obvio El mejor jugador Con el que jugaste Fue a muchos Muchos, muchos Y en distintas posiciones Pero por ejemplo En Indios Juan Augusto Gómez Veracruz Este Estaba el Tripa Pérez El Tripa Pérez El jugador así Y Mau Después En Dorados Coco No, no estuve con el Coco ¿No? Bueno Aldo 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 Pichido Me acuerdo Lo Pichido de Aldo León Tienes al Chapo Mauro Mati Impresionante O sea Armaste es un Trabuco Con los que mencionaste ahorita No, y Mati muy buenos Pero Mauro Era un volador nato O sea Mauro era Mauro le tiraba La bosta Y la mandaba a guardar Sí Este Al defensa ¿Qué más te costó pasar? Buah No, era Me acuerdo No que me costó Sí que era Habrá uno Me acuerdo De Puebla O Lobos Un chileno Que era Durísimo Venía Pero no Esa era mala leche Venía a lastimarte Tenía que estar preparado Para ponerse la boda Antes que él te la pusiera boda Sí, sí Sí, sí Te venía a romper todo Ok Bueno Eso es Que tan bueno El estadio más lindo En el que jugaste El estadio del Azteca El Azteca El estadio Ajá Ese se imponía Entra y mira Y no ves nunca En el final O sea Y aparte en ese momento Lo que representa ¿No? O sea A mí yo tengo muy marcado Lo del 86 Por más que no vi Pero lo que Todo eso De Maradona De Maradona Claro Que para mí El mejor de todo Es Messi Pero Messi Tú no crees perfecto No crees perfecto Entonces Messi No es que estás mal Es Cristiano Ronaldo Ay Repeto tu opinión Ah O sea Me callo ¿Eh? Me callo Entonces ¿Estamos hablando de fútbol? Claro ¿De qué estás hablando vos? De fútbol Cristiano Ronaldo Se prepara Se esfuerza Entrena mil horas Y es lo que es Y Messi Messi es Pecho frío No Dejime preguntando Porque ahora voy a aguantar Esa discusión Dice Este Un equipo En el que estuviste Cerca de jugar No sé ni cerca Pero me habían dicho Que había una oportunidad De Que me estaba interesado Pumas Y nunca se dio eso ¿Te hubiera gustado Era Pumas? Sí Sí Claro Ok Se mira muy fuerte Ese felino sin melena Pero bueno Cada quien Se mira más bonito Con melena Ok Este Y a un equipo Al que no te hubiera gustado ir No Si me convenía Y me servía Creo que Si fuiste esa indios Que no conocías Y Sí Pero eso ya es como Otra oportunidad Capaz que cuando Ya andás más o menos bien Pero no Yo creo que si te conviene No importa que equipo No importa Si te gusta el reto También Y es que Queda muy claro ahí Que cuando tú luchas Por tu sueño Y quieres demostrar No importa el equipo Porque lo hiciste con indios Sí Pero también Capaz que ahí No lo pensás tanto Y capaz que en otro momento Si lo pensás un poquito mal Exactamente O sea mejor Les digo Va a depender mucho De los momentos Las circunstancias Y Lo que te estés jugando Si te cuentas ¿Ganar un balón de oro O un mundial? Un mundial Un mundial es lo más Pero también un balón de oro O estarás ahí En la mesa Sentado con Messi Con Ronaldo Es más yo metía A Michael Jordan ahí Un mundial Un mundial Bueno Meter un hat-trick O meter el gol De último minuto Para la victoria Meter un hat-trick Porque si Igual vamos a ganar Ya quien sabe Si te enfrentabas a Matosas No ibas a ganar Con tres goles No O sea Capaz que las satisfacciones Y bueno Puedes ahora Como que es más eufórico Exacto Pero si mete tres goles Tenemos que ganar No hay chance Bueno Y todavía sumo Para todos los goleadores Ganar cómodo O ganar Al último minuto Si vos me decís a mí Ganar cómodo Ganar cómodo Fácil O sea Está bueno Ganar cómodo Lo mismo Pero si ganas cómodo Porque estás jugando bien Exacto Y a mí me encanta Jugar bien Patear el primer O el último penal No, no El primero El primero El primero Siempre Ok ¿En qué te gastaste Es tu primer sueldo Choncho Que dijiste Ah ¿Qué pasó? Choncho ¿Qué quieres ir? ¿Por qué te volviste? No, no Digo Mi primer sueldo Digo Creo que Ah Un sueldo Choncho ¿Grande? Bueno No sé Pero a ver No, nada No sé A lo mejor Llevaste a tu mujer Ahora sí te voy a llevar A este restaurante Ahora sí esto Eso gracias a Dios Mi señora Es al revés ¿Ella te paga? No, no No es No es Una mujer Gastadora No, lo ahorro Yo siempre fui a ahorrar Bastante Siempre Obvio que después Te debe empezar a dar gusto Y eso Y después la cagaron Muchas cosas Que decí ¿Para qué mierda? ¿Para qué señor Compre esto? Claro Sí Ok ¿Con bar o sin bar? ¡Fua! Lo que pasa que Igual No, creo que con el bar Está bien Pero sí Lo que pasa que antes Vos bueno Los videos Todos del Real Madrid Por ejemplo Bueno, con el bar No hubieran echado a Corona Va a empezar No, olvídate ¿Tú hubieran echado a ti? No, no Papá que amarilla Digo, el baile que se comieron Igual no iban a seguir Total Dale con el baile Bueno, si ves el fútbol Es que ya veo Que no estás viendo el fútbol Yo sí veo el fútbol Y claro que sí Estábamos discutiendo recién los otros Como que no analizaba el fútbol Analizaba los goles Y también analizo las faltas fingidas Eso también las analizo Bueno, por eso te digo Cuando no existía el bar No viste los orces Que le cobraban al Madrid Y mejor dicho No le cobraban los penales Que le cobraban Pero no crees que se pierda La esencia Esa magia Sí, pero lo que pasa es que Claro Pero cuando la tenés en contra Decís Bueno, sí Y si así con el bar Todavía hay quilombo Imagínate No, yo creo que está bien Porque Sí, antes La descargaba Antes Hoy entendí que se podía Prestar a muchas cosas Porque una vez que levantara La bandera a la línea Ya Ya está No hay marcha atrás No hay marcha atrás Hoy sí tiene esa posibilidad Ok Tu comida favorita Milanesa con papas fritas Y huevos fritos Milanesa con papas fritas Y huevos fritos O asados O asados Este ¿Quién es tu mejor amigo En el fútbol? Mati ¿En el fútbol? Mati 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 Yo te voy a platicar Una anécdota personal Con Mati Contigo ¿Va? Este El mejor técnico del mundo Hoy Ah, maldita Fuera de serie A mi gusto Guardiola Guardiola Sí Y Ancelotti no Mourinho no A mi gusto Guardiola Ok No digas Son todos Es el tipo Ok Yo no lo más digo Son todos Porque ya veo que soy el Madrid Dejate joder Es que pues bueno Madrid es el mejor equipo del mundo Y de otras No tengas duda que es el mejor equipo del mundo Y de otras galaxias también Sí, sí Si lo favorecen siempre No puede ser Bueno Este Madrid ¿Qué? Es el equipo top Sí Hoy hay muchos equipos top también ¿Por qué? Porque las inversiones también son mucho más grandes ¿No? Sí Y todos otros muchos equipos Por eso la competencia está Sí Pues el Barcelona es muy pobre No Gracias Dice Dice En el fútbol Y en el fútbol mexicano Para ti ¿Quién es el mejor técnico? Fá Hoy A ver A mí no O quién te gusta No A mí me está gustando Cómo está Cómo rápido Anselmi está haciendo jugar a Cruz Azul Y creo que se ve la mano de él Pero Hay muchos buenos entrenadores Ok A mí lo que me da bronca Que siempre los que están ahí dirigiendo Cuestionen o critiquen A otros entrenadores Que eso No se 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 Que te pasó después Bueno Ya Aprende de eso Exactamente Si La mejor camisa que has intercambiado Vos sabés que soy un boludo con eso Si es un boludo Yo lo sé Fui Fui un boludo con eso Si Aparte que no tengo nada Hoy no tengo nada No No tienes playera No Voy a entrar a mi casa No Ni la de ascenso No No sé 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 No tengo nada No tengo nada No tengo nada Voy a entrar a mi casa Lo menos que pensaba Que soy un jugador No Hay pelota por mi nene Pero no No ¿Qué pasó con todas esas playeras? No sé Eso es guay No sé Que se hicieron Ok Nada Eh Mira La gorra está Porque ahora estábamos El equipo Que no tengo nada Ok Este Un equipo de México Que te gustaría dirigir Aparte de León Aparte de León Obvio León A América Sí Ok Cada quien Te gustan los equipos Grandes Chafas Corruptos Bueno El equipo de Chivas No No Yo era real Vos me decís Óyame Pero Acá hay equipos grosos Sí Ah Vos me decís Monterrey Tigres Médicos Cruz Azul O sea Los top Los top de México Vos sí Pero bueno Monterrey Si Monterrey Tigres No son top Tendrán dinero Pero no No igualan a Milio Sí Pero son equipos top Son equipos top No es un equipo top También Toluca Son equipos top Ok Creo yo Por eso te digo ¿Escucharías una oferta Del Nacional? Sí Pero yo creo que Depende O sea Yo creo que sí Yo mi carrera Futbolística La hice en México Exacto Capaz que si me va bien Si Dios quiere Como entrenador Que así lo pienso Y así lo deseo Y llegan a la partida Pero por equimotivo Por una circunstancia Sí Lo voy a hacer Aparte de Nacional Señor Peñarol ¿Cuál es tu esquema Táctico favorito? Bueno a mí me gusta El 4-3-3 4-3-3 Sí Vuelvo a mí Después va a depender De las características Del rival Y de los jugadores que tengas De las características De los jugadores que tengas Para ver si podés jugar De esa manera Ok Gol de contraataque O a pelota parada No Contraataque Contraataque Más que gol de pelota parada Se trabaja mucho Y se hacen muchos goles ¿Tienes alguna cábala? No Nunca fui ¿No? ¿Una pulserita? ¿Una imagen? Sí la tengo Pero no son cábalas ¿Pisar con el pie derecho El campo? No Con el izquierdo Con el izquierdo siempre Ok ¿La victoria que más disfrutaste? Ya me imagino Sí Sí Obvio Contra indios Digo ¿Cuándo con indios? Contra león Ok ¿La derrota que más te dolió? Respondió Eh Bueno Esa con Creo que esa con Con Tijuana Con Tijuana Ok A la vuelta de Bueno que no Si no hubiera sido jugador ¿Qué hubiera sido? Profesor de educación física Ok Copa Libertadores O Champions Ah Champions Si no que yo no soy Champions Este ¿Eres bueno asando carne? Sí Obvio No Estos dicen que soy el mejor en todo Asando carne también Necesito probarla Sí Bueno está Yo tengo un muy buen diente para Para un buen asadito Hacemos el quilombo Un buen lechón Va ¿Cómo preparas el lechón? Bien condimentado y está El lechón lleva 3, 4 horas Claro Sí, sí Ya está Me acaban de invitar al asado a su casa Ustedes lo vieron Lo escucharon Ahorita tenemos que me diga cuándo Sí, ese es el tema Hace tiempo lo tengo cuenta Había unos cuantos Y no he hecho nada ¿Tu corte de carne favorito Para un buen asado? Bueno, a mí me gusta el vacío Aunque no tenía que comprar una costilla Me rompí la boca La verdad Un costilla Todavía no fue bueno Me voy a comprar de vuelta Tú no has saboreado mis asados Yo soy el máster en los asados Pero acá Yo me acuerdo Decían Vamos a un asado Y Y tiraban Un pedazo de carne Así, ¿eh? Un pedazo de carne arriba de la parrilla Ya está pronto Y claro, acá lo comían Yo no sabía Y lo comían con la quesadilla O sea Venían pedacitos de carne así finitos Y ya está pronto Y con la quesadilla Y órale Y digo, no, eso no lo puede Un pedazo de carne asado No seas mal Dale un trozo de carne más O sea No, no Aparte Ya estaba pronto No Es el pedazo de carne asado Ok ¿A quién prefieres? Otra dinámica La última ¿Cristiano Ronaldo O Ronaldo Nazario? Ah, yo Ronaldo Nazario El fenómeno Sí O sea ¿Sigues dejando abajo A Cristiano Ronaldo? Pero no Para mí Es todo cristiano O sea No voy a decir Pero a mi gusto Creo que Ronaldo Nazario O sea Obvio que No voy a decir Si Cristiano Es una bestia Sí Entre los Creo que cinco está Claro Es el mejor Y el muy guapo aparte No, está todo operado Ok O sea El físico sí Pero la garipela Yo lo veo El que es lindo Natural Es lindo natural Sí Sí Como nosotros Como tú y como yo Yo me digo Por mí No sé Yo no veo Lo probó Ve este perfil Cabeza O sea Maradona o Messi Messi Más que Maradona Sí Sí Maradona Era fuera de serie Era un adelantado Este Y para vos Messi no era un adelantado Pero O sea ¿Qué analiza? Pero Messi En sus momentos difíciles No aparece Apareció desde poquito En este mundial Pecho frío Tranquilo No se echa el equipo Al hombro Maradona Maradona Donde lo ponías Se echaba el equipo Al hombro ¿Por qué Echarse el equipo Al hombro Para vos? Porque Cuando debería de aparecer No aparecía ¿Cuándo? En los momentos difíciles Que el equipo Lo necesitaba Mundiales pasados Pero un equipo Un equipo O sea No juego Por eso Y Maradona Los equipos Ya hacían Italia En Argentina Donde lo ponías A jugar ¿Jugaba? ¿Qué Primero No voy a discutir Más Obvio Que no va a ser Un tipo Que no tenés razón Zidane O Ronaldinho Me mataste Yo creo que Yo ahí Ronaldinho Ronaldinho Coincido 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 Pero Igual Son distintos tipos Sí Zidane Es muy elegante Era práctico Para todo No te hacía una bicicleta Porque no te hacía así Pero Y Ronaldinho Era todo Era magia Sí Claro O sea También revolucionó Ronaldinho Aquí te voy a matar En esta Luis Suárez O Forlán No Como no es Suárez Suárez Sí Son distintos Uno más nueve El otro más De picarse El otro muerde Y el otro no Claro Eso también es ventaja Hay una forma Maneja bien la surda La derecha No Aparte Está hablando Por esto Pero Bueno Yo me identifico Más con Suárez Con Suárez Sí En vapeo Jalan Muy bien A mí me gusta Jalan Haaland Sí También A mí me gusta Cross O Modric Bueno Yo Modric Modric Sí Yo Cross Iniesta O Xavi Nada Iniesta Iniesta Sí Sí Drogba O Eto Yo Eto Eto Sí Yo Drogba Sí Ibra Ibraimovic O Levandowski Ibraimovic Ibraimovic Samurai Son muy parecidos Muy parecidos Pero Ibra Sí Cabani O Loco Abreu No Cabani Mil veces Loco Abreu También Es un crack Sí Bueno Pero me estás preguntando Uno de los dos Y te estoy diciendo Cabani Y aparte yo bien lo cobro jugar aquí Y como que tengo más Y está dirigiendo Ahora Sí Sí Gerard Gerard O Lampard Ah Gerard Gerard Busquets O Casimiro Ah Busquets Vinicius O Rodrigo ¿Cuál es Rodrigo? El que juegan este Son los dos buenos Sí Ah Yo creo que Rodrigo Rodrigo Eh Riveri O Robben Wow Muy buenos Los dos Sí Son buenos Son más o menos como Rodrigo y Vinicius Sí Mané o Salah Lo mismo Otra vez Yo creo que Mané Que Salah Salah Sanetti O Daniel Alves Daniel Alves Daniel Alves Neymar O Vinicius Neymar Mil veces Piqué O Ramos 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 Del Piero O Totti Fah O Francesco Francesco o Totti Fah Me gustaba Pero Francesco Una delicia David Beckham O Andrés Spirlo Fah 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 Bueno Beckham Casillas De los míos Guardiola Guardiola O Mourinho Guardiola Sí Lo acabas de decir No Pero igual Por ejemplo Viví la serie del Tottenham También Es grosso Mourinho Yo no lo conocé Como en la intemperección Pero yo te digo Yo hablo de la manera de jugar Sí No los conocemos Como son Porque de Mourinho Hablan muy bien Todos los jugadores Y de Guardiola También Pero yo ahora La manera de jugar Que me gusta a mí Es Guardiola Pero capaz Que como te decía Tengo que jugar Con las características Que tenía Mourinho Y lo hace jugar De esa manera Como técnico Tienes que adaptarte Ok Ahí te va esta Mauro Bocelli O Sebastián Más No creo que Sebastián Más Sebastián Más No Mauro Son distintos Yo para mí soy el mejor No pues yo me quedo con Después te digo No Mauro Matías Britos O Sebastián Más No yo siempre Tú siempre Mauricio Romero O Sebastián Más Yo Cabeza Miguel Zabá O Sebastián Más Sebastián Eder Pacheco O Sebastián Más Sebastián El Chuleta Orozco O Sebastián No yo Imposible Luis Nieves O Sebastián No Sebastián Sebastián Mau Castañeda O Sebastián Sebastián Franco Arizala O Sebastián Sebastián La Yaya Álvarez O Sebastián Sé que no la conociera Pero sí Sebastián Seguramente Henry Martín O Sebastián Bueno Se parece Pero no Yo creo que Si te pareces A Henry Martín No La manera de jugar También en la cara No Yo soy más lindo Bueno Ok No Pero no Viste No Es lo que te digo Como que Son otros tiempos Son otros tiempos Son otros tiempos Sí, sí Ahora sí Salomón Rondón O Sebastián No Sebastián Guiñac O Sebastián Yo No, vale Es muy bueno Guiñac Yo te voy a decir Siempre que soy yo Mejor que todo Tú eres mejor que todos Pero No, Guiñac También hay O sea Si vienes por así Como él Como Mauro O sea Siempre es bueno Viste A que en mi época De entre extranjero Cuando yo llegame Exactamente Tiene más valor No sé si tiene más valor Pero de distinto De valor JJ Macías O Sebastián No Verterame O Sebastián Más Julián Quiñones Buen jugador O Sebastián Más No Víctor Dávila Yo era muy bueno La que pasé No tuvo experte La herida La rodilla Me liquidó Ok Muy bien Bueno Ya vimos que Sebastián Más Y por último Vamos a crear un jugador Yo te voy diciendo Las características Y tú me dices A qué jugador Metemos ahí Ok Este Remate de cabeza Sergio Ramos Sebastián Más No También puede entrar Sebastián No No Si no todo soy yo Gracias Oh bueno Yo nomás decía Centrador Puff Ángel de María Ángel de María Disparo de larga distancia En movimiento Messi Dale con Messi Balón parado Messi Dale con Messi Dribbling Messi Sí, claro Matador en el área Messi Y sí Ok Pero y si es todo O no Bueno hay más O sea no No Sí pero Me estás hablando De los mejores Yo estoy tratando De decir que mejores Ok Por más que vos quieras Que diga otro Tengo que decir que es No, no Está bien Es tu programa Puedes hacer lo que quieras No, gracias Este Control y recepción La verdad Para mí en eso El tipo es No hay chance No hay chance Ok Liderazgo Bueno ahí no sé Yo no puedo decirte Porque no lo No jugaste con él Claro Sé que lo transmite Porque todos los compañeros De la selección Lo dicen Y todos los equipos Por más que no se note Exactamente No se nota Porque no tiene que ser A veces eso No tiene que decir Ah Yo soy No, no Al revés Yo creo que Los que tienen que decir Son los que están Adentro o cerca Para que realmente O sea Tienen que transmitir O sea Uno ve el juego Lo que te quiero decir Que no tengo que andar gritando Y haciendo de manes Para decir Ah Este No Se echó el equipo al hombro Claro Hay otras maneras De creo que Jugar callado No atacar No atacar los balones Difíciles No hablar Decirle en corto O cuando agarra la pelota Ser desequilibrante O No sé Bueno entonces ¿De liderazgo a quién pones? No sé No, no, no No te puedo decir Pero Matosas Matosas Potencia La potencia de arranque Messi Ah bueno Pasador Messi Pero no es que te lo diga Para que No, no, no No está en la estadística Sí, sí No, pues es que Yo Y aparte que Te juro que yo Cuando miré Yo miraba el Barcelona Para verlo O sea Era algo que Sí Cada vez que ¿No mirabas al Real Madrid? Sí Cuando jugaba contra el Barcelona Ok No, pues sí O sea Miraba el Barcelona Pero justo se enfrentaba Sí Se enfrentaba al Real Madrid Qué casualidad No mirabas ese partido Bueno Sí No te acuerdas Del gol que metió Zidane En media volea Con el Bayern Lo vi en la casa Del Toto De mi amigo Qué año pa Qué año fue ese No sé Dos mil Dos mil No, como dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Yo me acuerdo que ahorita Lo estábamos viendo ese partido Centro de mierda De No Así le pegaba yo Así yo le pegaba Qué divina le agarró El trabajo Lo le puse O sea El cuerpo lo inclinaba Con la pierna de apoyo Bien Bien en el pasto Y pum Así yo le pegaba Qué joder Las cosas que hacía Impresionante El que tiene ocho pulmones ¿A quién pondrás ahí? Eh Hoy A Rodrigo de Pablo Rodrigo de Pablo Ok Muy bien No te digo lo que yo veo Debe haber millones No, pero Dice Cambiando de tema Ahí terminamos las dinámicas Muchas gracias Ya vimos que estás enamoradísimo De Messi Que no hay mejor jugador Que Messi Que Messi lo es todo Que Messi Que Messi es Messi ¿Verdad? Sí, sí, obvio Ok Ahí las estadísticas Sí, no Las estadísticas hablan Y pues bueno Messi No son las estadísticas Verlo nada más Bueno, el que entiende de fútbol Si vos lo vete Te das cuenta enseguida Pero bueno 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 No podía ser perfecto en todo Ahora eso Igual todo ¿Qué te dicen? Dice Nanus Alejandro ¿Dónde venden el mate? ¿O cómo se hace? ¿Qué es eso del mate? Es un té amargo Lo venden Creo que acá está el mate mío Allá en el norte Hay un puesto de mate mío Que ahí venden Hasta alfajores Está bueno A romperse la boca Muy bien Sebastián Más Ha sido un placer Igual, igual Gracias por invitarme Gracias a los chicos también Este Antes de que te vayas Tenemos aquí una barda Donde Pues aquí me dejan Algunos recados Puteadas Como tú dices Espero que tú No hagas eso Y me dejes un buen detalle Que me escribas algo bonito Y algo que quiero que hagas Bueno Y te voy a platicar Esta anécdota Yo tengo tres hijos Ajá Dana Paula Que es la mayor Brian Alexis Que es el del medio Y hay uno chiquito El más pequeño Se llama Matías Sebastián Ajá Y esos dos nombres Su mamá Y yo se los pusimos Gracias a ustedes A Matías Britos Y a Sebastián Más Entonces Ahorita te lo voy a presentar Para que lo conozcas Al Mati Es un bello Es este Es un adorado ¿Cómo le decís Sebastián Más Mati? Eh Que más lindo Bueno Le digo Sebas Sebas Le digo Sebas Pero es que Mati Es más corto No me cansó tanto Seba Seba Bueno De bien adelante Voy a decir Sebas ¿Qué te parece? Y bueno Por aquí yo traigo Atención El Primón Quiero que me pongas aquí Tu Tu autógrafo Que me lo voy a tatuar No Dejate de joder Si si Me lo voy a tatuar Porque Tu para mi Eres Y serás siempre un ídolo Que vino a León A revolucionar Y a darnos esa alegría Del campeonato Pero yo lo siento Así Yo al final de cuentas Esto es profesional Mira lo está El Mati Hola Sebastián ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien Bueno Qué gusto No Yo nunca Así Como te digo Nunca De sentirte Así uno Al final de cuentas Uno es profesional Y yo lo que digo Siempre trata De dejar todo Donde te tengo que estar Que no quede Porque al final de cuentas No es que sos de Indio De León Donde vos te sientas Representado O vos representés A una institución Y que venga No quiere decir Que lo logres Pero que venga A tratar de buscar Un objetivo Y lo consiga Esa es la satisfacción Más grande ¿Viste? Tomi me diste Muchas satisfacciones Me diste satisfacciones De ver Cómo Cómo alentabas Cómo te partías La madre jugando Y los goles Tan hermosos Que nos dejaste Y la verdad Yo sí quisiera Que me dieras Esa rúbrica Aquí en mi brazo Para yo posteriormente Tatuarme tu autógrafo Con mucho gusto Y gracias por las palabras Gracias por hacer El conocimiento Y después le voy a comentar a Mati Y este Pero que te digan Seba ahora Seba Ya de verdad Te vas a decir Seba Y este ¿Cómo es? Y nada Gracias por la invitación Espero que la hayan pasado bien A la gente también Que lo acompañó Y bueno Nada Nuevamente Gracias por la invitación Ah y este cuadro También es mío Este lo tengo Ahí en mi negocio En mi local Ahorita te voy a platicar Y también hay para que me lo Me lo autografíes Déjate paso el plumón Y vamos a darle a esto Ah flaco Ahí che la mierda Donde tú quieras Bueno primero ahí el cuadro Ah bueno Darío Y acá Ya con el 22 Porque en esa época Teníamos el 22 Muy bien Aquí donde tú quieras Ya poner Vamos Messi No No me toque la pelota No me No Dices lo de grande Porque estoy grande Sí Y la otra ¿Estás seguro? ¿Estás viendo? ¿Pero dónde la hago? De aquí para acá De acá no me hago Es chiquita No pues mira aquí Ahí de verdad Me estás dando en serio Sí Tú dale Ahí próximamente la vas a ver Cuando me invites al asado Al lechón La voy a llevar a ver si mira Y le voy a decir a tu esposa Mire Lo que hizo su esposo Gracias Muy amable La verdad Gracias a todos también Que nos acompañaron Gracias por acompañarnos Este ¿Qué más les puedo decir? El cabeza No tengo palabras Estoy nervioso Gracias Nos vemos Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Gracias.